Hola gente Rick Novelas Ligeras les trae un nuevo capítulo espero que les guste si quieren que suba más de esta novela escriban en los comentarios suscríbanse y denle like sin más comencemos esta novela con otras en el canal no me pertenece todos sus créditos a sus respectivos autores descargo de responsabilidad ni la imagen ni el contenido me pertenecen se cargan aquí sólo para el entretenimiento con o a casa te contsunade al principio capítulo 41 si va si va si va mientras todos esperaban en silencio una sombra negra finalmente salió del bosque y cuando apareció la primera figura siguieron docenas de figuras y los dos lados casi tenían contacto cara a cara sin embargo afortunadamente los que salieron corriendo frenaron a tiempo por lo que los dos lados no coincidieron pero todos reconocieron la identidad del otro a la primera nincha de konoha el nincha de ibagakure porque en ese momento las identidades de los tres orochimaru eran conocidas por todo el mundo nincha pero muy pocas personas los habían visto entonces el líder simplemente reconoció su identidad con o a si no vi ibagakure al escuchar el canturreo de tsuna de frente a él senfeng también sabía la identidad de la otra parte en este momento el enemigo jurado de konoha para decir eso en este momento los que más odian a konoha excepto cloud si no vi village ese es ibagakure todo lo que hizo uchi ama a da ara en ese entonces humillando a onoki el nieto del líder de ibagakure first generation y desde entonces el rayo se ha cerrado aunque ibagakure todavía está en el poder en la segunda generación onoki ya ha demostrado su talento y hay una ligera tendencia a convertirse en la tercera generación entonces bajo su influencia odia la casa y a uu por lo que naturalmente no tiene una buena impresión de konoha y como la konoha más fuerte y rica siempre ha sido su enemiga imaginaria básicamente en un instante después de que las dos partes se encontraron estaban listas para pelear ninchas de konoha no esperaba encontrarlos aquí fue ibagakure jnin el líder que habló que se veía bastante normal con una cicatriz en la cara y se veía muy horrible zengu después de que habló las personas detrás de él sacaron sus armas una tras otra luciendo listas para partir sí qué coincidencia anuncio en ese momento orochimaru también se puso de pie todavía no tenía la grass fessant sword y ahora sostenía un arma común se lamió la lengua y sus ojos se congelaron tú y bagakure pero lo pusiste en el noroeste y recorriste más de la mitad de konoha parece que el plan no es pequeño mirando a ese roxy no ubi orochimaru supo de inmediato que algo debía estar pasando con roxy no ubi de lo contrario no habría enviado a tanta gente inmediatamente hizo algunos gestos con una mano detrás de su espalda al ver esto tsuna de hirai ya lo entendieron de inmediato y luego se lo pasaron a los demás en silencio hacemos negocios en ibagakure lo que sea que con oa sino ubi cuando roxy no ubi escuchó las palabras de orochimaru naturalmente supo que la sospecha del oponente se había despertado y luego lo vio gesticular de izquierda a derecha y varios sieikens volaron al momento siguiente vete al infierno ju 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 maldita sea maldita sea maldita sea hubo una serie de tintineos y los hinchas del lado de konoha contraatacaron en consecuencia después de un tiempo el bosque originalmente tranquilo de repente se volvió animado senfeng ten cuidado no seas valiente en ese momento tsuna de bloqueo algunos sieikens con un movimiento de su mano y después de amonestar a senfeng por una ronda corrió hacia un jninde roxy no ubi y lo intimidó auge con la bendición de un poder extraño ella es como un tiranosaurio humano haciendo un gran agujero en el suelo y el humo y el orochimaru también encontraron a sus oponentes los oponentes que encontré eran todos jnín pero mirando la situación en comparación con los dos esos jnín son realmente bastante diferentes todo está entrenado por tercera generación al ver esta escena senfeng se rió y luego miró a varios jninde roxy no ubi corriendo hacia él algunos jnín se atreven a venir a mí debido a que todos tenían una interesante división de enemigos jnín vs jnín vs jnín entonces los jnins de roxy no ubi fueron liberados por ellos al ver esto no estaban preocupados incluso si no podían vencerlos sabían que senfeng podía lidiar con ellos confiando en sus pasos milagrosos uf 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 anuncio esos jnín siguen siendo sellos por un lado bolas de masa hervida al estilo de la tierra gran bola de fuego estilo fuego técnica de sino ubi rock estilo tierra inmediatamente los tres siguieron a senfeng para esquivar los yeikens y formaron sellos uno tras otro una bola de fuego y una piedra enorme se estrellaron en dirección a senfeng una tras otra otra persona escapó al suelo y desapareció que ingenuo al ver los métodos de estos tres jnins senfeng se burló y luego murasame se retiró vertiendo poder espiritual en él zengu sonó un cuchillo como animando a beber sangre de nuevo toca ta ta vía senfeng corriendo rápido con cañu en su mano derecha fue directamente hacia él este cono a jnín es estúpido este también puede ser jnín al ver la respuesta de senfeng los dos rox y no ubi jnin que acababan de terminar de realizar ninjutsu no pudieron evitar burlarse se apresuró directamente pensó que era jnín sonido metálico sonido metálico y cuando los dos se estaban riendo senfeng finalmente se encontró con dos armas cuerpo a cuerpo de ninjutsu las giró dos veces seguidas y al momento siguiente vio que la bola de fuego se partía por la mitad y la enorme piedra también se cortaba en dos la figura de senfeng también salió volando de entre los dos con una sonrisa en su rostro si va puchi posteriormente lo vio ascender el escalón inmortal con la intención vertical de hacer una parada de emergencia cuando estaba en el aire su cuerpo cayó al suelo la lluvia del pueblo penetró en el suelo y el cuerpo impactado por el cuchillo entrando en su cuerpo habitación de flores al ver cómo mataban a sus compañeros los dos genins exclamaron y luego sus rostros cambiaron a expresiones horribles anuncio con o así no vi juro matarte mientras decía eso roxy no vi sacó su sur y que me hizo una carga no es necesario ya voy pero antes de que comenzara a actuar senfeng que ya había decapitado a una persona apareció directamente frente a él al momento siguiente y los dos se miraron y le susurraron al oído puchi al mismo tiempo murasame también perforó el corazón del hombre sin error y con el efecto adicional de murasame se perdió de inmediato pero sus ojos estaban llenos de horror no sé qué clase de truco es este moverse tan rápido sigue siendo jrín vamos a jugar por otro lado el último roxy no vi jrín que quedaba vio a senfeng matar a los dos instantáneamente un destello de miedo brilló en su corazón pero al verlos tan cerca murasame aún no se había retirado vete al infierno inmediatamente tomó el suriquen y lo apuñaló rápidamente fiesta pero para su decepción el suriquen fue derribado por el movimiento del dedo de senfeng antes de que el hombre lo hiciera girar hacia abajo puchi en el segundo siguiente senfeng evitó el suriquen del nincha que acababa de matar se dio la vuelta y perforó el corazón de la última persona todo el proceso fue muy fluido tú qué técnica habiendo sido atravesado en el corazón el último jrín temblando quería decir algo pero antes de que terminara de hablar senfeng giró su mano que sostenía el suriquen y le quitó la vida directamente puchi en este momento senfeng se dio la vuelta y regresó sacó a murasame con extrema facilidad le arrancó la camisa agnin y le limpió la sangre ni siquiera miró a las tres personas que mató hace un momento como si dijera no hay nadie que pueda luchar pd por favor evaluar pide flores capítulo 42 senfeng mató a tres personas en un instante aunque sólo eran tres genins pero las personas a su alrededor no pudieron evitar jadear es cierto que incluso chunin como ellos puede derrotar a tres green kilaval toma algún tiempo pero si querían matar a senfeng tan fácilmente pensaron que no podrían hacerlo en este momento estos roxy no ubich nin sin chunin no pudieron evitar quejarse todos son jnín como es que estos pocos genins en mi casa desaparecieron después de algunos trucos porque es tan grande la brecha por un momento estos roxy no ubicas y no pudieron evitar escupir sus bocas pero otros usuarios de konoha sin ubi no les dieron la oportunidad de quejarse después de ver el cabello grande de senfeng kamui no pudieron evitar suspirar efectivamente es el marido de la maestra tsunade y su fuerza sigue siendo aceptable después de varios días de viaje estos compañeros ninchas también conocían la identidad de senfeng para que él fuera el esposo de tsunade estas personas estaban más sorprendidas y arrepentidas porque pueden ver que el logo en la ropa de senfeng es un jnín sorprendido por la mirada de tsunade es una pena que se inserte una flor así en talpila de nasia así que no tengo que decir que estas personas están muy amargadas en estos días especialmente al ver la escena de senfeng y tsunade jugando es aún más emocionante para ellos como resultado ahora ven que la fuerza de senfeng no es mala al menos más fuerte que muchos de ellos inmediatamente el estado de senfeng como un niño pequeño en sus corazones se elevó enormemente la realidad eso es todo este genín anuncio en ese momento los jnins que estaban peleando también notaron la situación de senfeng después de todo todos acaban de pelear y aún no han usado sus puños o patadas como resultado la batalla con senfeng terminó y naturalmente se convirtió en el chico más hermoso aquí jnín que estaba luchando contra orochimaru tenía una mirada extraña en sus ojos pero pronto dejó de prestar atención porque sintió que el tipo frente a él era increíblemente poderoso además orochimaru no usó su famoso ninjutsu sino que usó algunos ninjutsu impopulares para que la otra parte no reconociera su identidad el poder de lucha de senfeng no parece débil orochimaru naturalmente también notó la situación de senfeng y ahora por alguna razón reconoció a senfeng cada vez más pero pronto retiró su corazón y decidió explotar gran avance del estilo de viento sombras ocultas con muchas manos de serpiente rápidamente formó dos marcas de ninjutsu en este momento sus atributos de genio se mostraron por completo y fue a matar al nincha en el lado opuesto quién eres si se habla de la primera técnica roxy no ubi no lo sabía pero para la segunda técnica obviamente lo sabía y había miedo en sus ojos de inmediato auge y tsuna de tampoco pudo evitar dejar escapar un suspiro de alivio después de notar la ignorancia de senfeng usando la fuerza en sus manos para ser aún más fuerte que antes parece que debido a la poderosa actuación de senfeng no pudo evitar estar motivada en este momento por otro lado jirai ya hizo lo mismo superando que nin se sintiera miserable si el nombre de konoha san nin no se ha anunciado en este momento pero la fuerza de los tres es realmente fuerte al igual que ahora el mismo nin lo contrario ya está en peligro tienes que hacerte más fuerte rápidamente al ver que la situación del lado de nin era muy buena senfeng limpió la sangre del rostro de kan yu luego tiró la ropa rota la agitó varias veces y miró a su alrededor lo más importante ahora es difundir mis ventajas aquí a otras personas después de terminar de hablar senfeng miró a su alrededor listo para hacer un movimiento anuncio su forma de pensar es como jugar en una alianza cuando una línea obtiene una ventaja desplácese para ayudar a otros carriles a establecer una ventaja sólo él casi con sólo mirarlo senfeng vio a un rock sino ubi chunin que estaba luchando contra un konoha sino ubi movió sus pasos y apareció directamente en el campo de batalla entre los dos en el momento siguiente y su cuchillo también se balanceó en este momento cuando su aparición repentina sorprendió a rox sino ubi pero después de todo también era un chunin y había experimentado innumerables batallas inmediatamente salió rápidamente de la pelea se retiró salvajemente y se dejó aparecer a una distancia segura gracias en este momento al ver el repentino ataque de senfeng el konoha sino ubi que estaba peleando en este momento le agradeció repetidamente porque sabía que acababa de caer en sea ofeng aunque dentro de un periodo de tiempo no habrá peligro para la vida pero si pasa el tiempo definitivamente ocurrirán problemas no puede sujetarlo al escuchar las palabras de esta persona mugay miró al rock sino ubi y sonrió levemente capaz al escuchar que con oa sino ubi entendió tomó su suriquen y atacó a rock sino ubi esta persona no muera al ver al sino ubi de konoha corriendo hacia adelante abandonó su ataque defensivo el rock sino ubi estaba un poco indefenso pero aún así luchó con él sin embargo debido a su estilo de lucha este rock sino ubi cayó en una ligera desventaja y estaba bastante avergonzado de verdad confía en tu pareja al ver que con oa sino ubi estuvo de acuerdo sin decir nada senfeng no pudo evitar llamarlo tonto pero después de pensarlo sería bueno tener una persona así y luego se quedó mirando el campo de batalla como un guepardo en busca de oportunidades finalmente cuando los dos estaban peleando rock sino ubi estuvo un poco nervioso por un tiempo y sus pasos hacia atrás fueron un poco vanidosos nieva anuncio al ver esto senfeng salió corriendo rápidamente con murasame en la mano todo su cuerpo estaba cubierto de hechizos su fuerza era mucho más fuerte que antes y su velocidad naturalmente aumentó mucho gritar una imagen posterior parpadeó al costado de rock sino ubi cortada en su brazo derecho sonido metálico puchi incapaz de esquivarlo a tiempo rock sino ubi levantó su shuriken para bloquearlo pero no pudo resistir el ataque de senfeng y la hoja se deslizó hasta su hombro hecho cuando can yu vio sangre senfeng ya no se preocupó por él simplemente lo esquivó y apareció en el siguiente lugar este originalmente pensó que senfenga aprovecharía la victoria y perseguiría el ataque pero con oa sino ubi lo vio irse y cuando no pudo evitar quejarse giró la cabeza y vio que rock sino ubi que había sido cortado antes murió directamente eso también está bien un cuchillo ligero para esta situación con oa sino ubi no entendía pero sabía que ahora no era el momento de estar aturdido y debería seguir el ejemplo de senfeng y ayudar a los demás luego después de que senfenga ayudará a algunas personas más los luchadores liberados de con oa sino ubi se unieron nuevamente a otros campos de batalla de repente la victoria del lado de chinín ha caído del lado de con oa y a medida que pasa el tiempo la pérdida se hace cada vez más rápida auge de repente sólo se escuchó la dirección de la batalla de orochimaru y de repente hubo una fuerte explosión y el comandante de rock sino ubi salió corriendo del humo se puso pálido todo su cuerpo estaba cubierto de heridas y su rostro mostraba una expresión de horror retirense retirense todos cortaré a la reina mientras hablaba rápidamente selló earth style to liu chengbi en un instante una enorme muralla de la ciudad a lo largo del camino se elevó en el suelo persiguiendo el camino de los ninchas que escaparon hace un momento y el líder en la parte superior se quedó jadeando pesadamente y se arrodilló lentamente al mismo tiempo no pudo evitar sonreír irónicamente como era de esperar de hecho es orochimaru después de hablar se cayó y al mismo tiempo docenas de serpientes perforaron su pecho pd por favor evaluar pide flores capítulo 43 después de que cayó el rock sino ubi la figura de orochimaru apareció en la muralla de la ciudad al mismo tiempo jiraiya y tsuna de aparecieron a su lado parados en la pared mirando en dirección al rock sino ubi que huía parece que este grupo de rock sino ubi tiene muchos planes orochimaru miró a izquierda y derecha e inmediatamente dijo con cierta seriedad independientemente de otras cosas rock sino ubi caminó alrededor de la mitad de la frontera de konoha y vino aquí a juzgar por su apariencia también van al país del vórtice esto representa lo que piensa y baga cure sobre el país del vórtice en cuanto al trato entre land of vortex y land of earth no es que no lo pensaran pero simplemente se dieron por vencidos porque pensaron que la relación entre las dos partes no era buena y estaban muy lejos vamos primero al país del vórtice en ese momento tsuna de miró la batalla que acababa de terminar debajo especialmente cuando vio la figura que sostenía a murasame no pudo evitar reírse senfeng por otro lado se paró entre los árboles sintió las miradas de todos lados y después de responder amablemente encontró un lugar donde no había nadie y secó la lluvia en la aldea no sabía cuántas personas había matado pero senfeng sabía que había experimentado el primer asesinato así como la batalla en este momento su reacción fisiológica de náuseas y otros síntomas de incomodidad desaparecieron gradualmente bajo su fuerte presión aparte de algunas molestias todo lo demás está bien es sólo que su rostro estaba un poco pálido y otros pensaron que había consumido demasiado por lo que no pensaron en eso es bueno que estés apretado de lo contrario sería realmente vergonzoso mientras limpiaba la lluvia de la aldea senfeng se regocijó en secreto estás bien en ese momento tsuna de también caminó lentamente desde un lado sosteniendo una botella de vino en algún punto de su mano sonriendo y entregándosela toma un sorbo esta es la segunda vez que matas y la escena sigue siendo tan espectacular bebe un sorbo de vino y suprime las molestias de tu cuerpo anuncio gracias al escuchar esto senfeng no dudó e inmediatamente tomó un sorbo de vino sintiendo el calor en su estómago y la anestesia del alcohol en su cerebro y simplemente mejoró ya sabes este es su segundo asesinato y el efecto en el lugar sólo es mucho más emocionante que la primera vez después de recibirlo no pudo contener los vómitos y senfeng no sabía qué decir sobre la adaptabilidad o algo así en general fue mucho mejor que la primera vez jeje al verlo así tsuna deserrió entre dientes y rugió luego se agachó frente a él sin dejar de acariciarle el vientre con las manos como la última vez no estás herido sin al ver esto senfeng aceptó su tratamiento con tranquilidad y al mismo tiempo sacudió la cabeza también sabes lo que me puede pasar tal vez sea el efecto del vino o algo más senfeng ha vuelto a su estado anterior y levantó las cejas justo cuando mencionó mi estado de jnín al menos necesito ser un jnín originalmente tsuna de quería decir algo pero después de escuchar esto directamente golpeó con fuerza el estómago de senfeng y lo miró con enojo crees que chnín es tan fácil de ser no dijiste antes que no puede ser un ninja si lo matas no está maldarte chnín sin evaluación pensando en la resistencia de senfeng a la profesión de ninja antes tsuna de no pudo evitar quejarse en su corazón este hombre es más voluble que las mujeres qué buena oferta aunque sus sentidos son buenos ahora y sabe que la fuerza de senfeng es comparable a la de chnín tsuna de todavía tiene que quejarse si quieres a chnín tienes que pasar la evaluación de chnín mujer irresponsable al escuchar esto senfeng resopló casi enojó a tsuna de hizo que chacra saliera locamente anuncio sin embargo a senfeng realmente no le importaba el título principalmente porque conocía el sistema antes también puede obtener logros realizando tareas en el exterior esta es completamente la forma de lograr milagros con un solo golpe en konoha solo jnín realiza tareas y puede ser una persona así que ahora senfeng planea interpretar a jnín pero también sabe cuánto es ahora todavía hay un largo camino por recorrer antes de que quiera ser un jnín así que primero quiero convertirme en un chnín después de que chnín está aquí jnín puede quedarse atrás en cuanto a no querer ser un ninja al principio bueno es tan dulce orochimaru ves que tsuna de todavía tiene este lado ahora en ese momento jirai ya que venía por detrás vio a tsuna de siendo tratada por senfeng y no pudo evitar sentir que había cambiado sigue siendo la mujer descuidada de antes que acaba de derribar el muro ahora que habla tan bajo incluso su comportamiento ha cambiado un poco como amigos durante casi 10 años en realidad no sólo son jirai ya orochimaru también puede verlo no es genial todavía no quieres castigarme con el puño de hierro al escuchar esto orochimaru puso los ojos en blanco hacia jirai ya como diciendo el recuerdo es bueno pero no hay necesidad de revivirlo ejem al escuchar esto jirai ya tosió levemente expresando que no podía refutar y luego miró a murura quien finalmente mostró su majestuosidad sus ojos se iluminaron y corrió rápidamente hermano tu cuchillo no está realmente mal además sin prestar atención a la atmósfera de senfeng y tsuna de jirai ya dio un paso adelante sus ojos estaban todos en la lluvia de la aldea de senfeng buen cuchillo buen cuchillo jirai ya miró el cuchillo admirándolo en su corazón orochimaru que se acercó desde un lado también asintió con la cabeza y al mismo tiempo todavía se preguntaba si también debería buscar ese arma anuncio también sé que no está mal pero no lo toques al azar las consecuencias serán graves y no puedes rascarte al ver el intenso interés de jirai ya senfeng no pudo evitar recordárselo después de todo nos conocemos desde hace un tiempo senfeng conoce el carácter de jirai ya la curiosidad mató al gato entonces para evitar que lo corten no puedo evitar recordárselo en cuanto así su habilidad de autodestrucción se considera de hecho para senfeng la habilidad de murasame se conocerá tarde o temprano en lugar de encubrirlo es peligroso decirlo alrededor de uno mismo y también sabe que su fuerza e identidad actuales aún no han llamado la atención de esas personas por lo que incluso si habla sobre el peligro de murasame no se extenderá en poco tiempo además senfeng no sólo les dijo a todos que sabía que murasame era peligroso ahora sólo nawaki y tsuna de bueno al escuchar esto jirai ya sintió pero no pensó mucho en ello e inmediatamente pensó en algo hermano tus habilidades físicas de combate son tan fuertes no esperaba que tus habilidades con la espada fueran tan fuertes también echó un vistazo a la pelea de senfeng hace un momento aunque senfeng no usó ningún movimiento durante todo el proceso la energía del sable y varios cortes le hicieron saber que las habilidades con el sable de senfeng no son bajas bien cuando dijo esto senfeng miró a tsuna de con orgullo pero aún recordaba que dijo antes que quería enseñarle a este idiota pero ella no quería ahora cuando conozco a alguien que conoce los bienes cuál hace feliz a senfeng el primero en ver es tsuna de por supuesto había una razón por la que no le quedaba bien pero senfeng estuvo avergonzado por un tiempo cuando no pudo soportarlo y ahora es sólo una oportunidad para cambiar las cosas y tsuna de también notó sus ojos casi sólo mirándose vio la sonrisa en los ojos de senfeng en secreto pensó que era malo y estaba a punto de hablar es una pena al principio quería enseñarle a alguien pero al final alguien fue asesinado y se negó a aprender ahora si quieres aprender lo siento no enseño no enseñes no enseñes a tu hermana capítulo 44 tsuna de no pudo escuchar las insinuaciones de senfeng rompió volvió a palmear su abdomen y luego se levantó enojado está recuperado tu situación es mucho mejor esta vez y estarás bien si lo matas unas cuantas veces más después de terminar de hablar tsuna de se acercó a los otros ninchas después de todo después de una gran batalla todavía había bastantes personas en sus manos por lo que naturalmente quería echar un vistazo al mismo tiempo hay pequeñas quejas este tipo senfeng espera a que mi anciana se vuelva más fuerte y te aplaste en tu lugar favorito con esta ira tsuna de entró en el lugar donde estaban en cuclillas los ninchas heridos vamos a tomar un descanso y vamos de nuevo al ver esto orochimaru miró en dirección a tsuna de luego caminó hacia el lado de senfeng y se sentó senfeng me estás volviendo cada vez más incomprensible tienes un extraño ninjutsu hecho por ti mismo poderosas habilidades de lucha y habilidades con la espada tú inventaste todo esto puedo acudir a ti en el futuro este como es que está lleno de amor a la vez al escuchar las palabras de orochimaru senfeng de repente sintió que algo andaba mal con la serpiente hoy por lo que en realidad dijo esas palabras aún más aterrador también notó los ojos ardientes de orochimaru olvídalo el dolor a largo plazo es peor que el dolor a corto plazo este asunto debe entenderse orochimaru lo sé pero es posible que tenga que estar a la altura de tu amabilidad eso es todo después de todo tengo a tsuna de a ti y a jiraiya creo que ustedes dos son buenos una pareja perfecta les deseo felicidad al escuchar lo que dijo senfeng antes los ojos de orochimaru brillaron con una mirada sombría anuncio porque en su opinión senfeng y el mismo son las mismas personas ambos son genios talentosos que se dedican al desarrollo del ninjutsu y las habilidades físicas un extraño ninjutsu nunca antes visto pero extremadamente práctico en combate los caminos de los dos son diferentes pero el final es el mismo entonces es por eso que orochimaru dijo eso quería comunicarse con senfeng y chocar con nuevas chispas pero antes de que sus ojos se atenuarán por completo las palabras de senfeng detrás de él casi lo hicieron incapaz de contener su expresión inmutable después de tantos años del colapso del monte tai inmediatamente orochimaru entrecerró los ojos y miró fijamente a jiraiya quien inmediatamente asustó el trasero de este último obviamente en su opinión debe ser algo que dijo jiraiya lo que hizo que senfeng lo malinterpretara pero pronto volvió la cabeza y volvió a su apariencia original senfeng creo que debes haber entendido mal de lo que estoy hablando es del intercambio entre ninjutsu y taijutsu ouch déjame ir el famoso científico hoki quieres tener un intercambio académico conmigo al escuchar esto senfeng finalmente entendió resultó que estaba equivocado pero luego pensando en su peso rápidamente agitó las manos donde no hay nada orochimaru me estás halagando no soy bueno en estos dos elementos así que practiqué a ciegas lo que dijo senfeng era la verdad pero sus palabras cayeron en los oídos de orochimaru como palabras humildes e inmediatamente se rió senfeng realmente sabes bromear justo lo que has mostrado ahora siento que él es suficiente para causar una ola de emoción tu talento es muy fuerte tengo que un buen poseedor de trucos se convierte en un genio ahora es orochimaru quien en realidad está criticando a los científicos lo cual es un gran problema pero senfeng lo pensó en un abrir y cerrar de ojos cada tramposo es un científico pensando en esto vio a orochimaru mirándolo de nuevo y el cofre de logros que podría salir hermana tómala está bien haré lo mejor que pueda anuncio al final senfeng todavía estuvo de acuerdo y decidió hacer todo lo posible por el cofre del tesoro y convertirse en científico por un tiempo de todos modos mientras no seas un filósofo gracias al ver que senfeng estuvo de acuerdo orochimaru inmediatamente se rió obviamente en este momento encontrar a una persona de ideas afines es simplemente algo muy emocionante para él al mismo tiempo en este momento orochimaru reconoció completamente a senfeng y lo consideró como su compañero vinculado con su propio maestro tsunade y jiraiya de nada senfeng no pensó demasiado en el agradecimiento de orochimaru y luego los dos charlaron unas palabras más dejando a jiraiya sólo para mirar afortunadamente tsunade regresó de esos ninchas en este momento vio a senfeng y orochimaru charlando alegremente y se acercó con curiosidad de qué estás hablando ninjutsu taijutsu al ver acercarse a tsunade orochimaru miró hacia atrás y vio que los heridos recién ahora se habían estabilizado por lo que dijo de inmediato descansa comenzaremos de nuevo más tarde ajuste el estado un poco mejor descubrí que conocí al grupo de ibagakure aquí y tal vez conozca a otras personas um al escuchar esto tsunade asintió miró a senfeng resopló fríamente bajo su mirada inexplicable caminó hacia el otro lado y comenzó a restaurar chakra después de todo luchando y sanando todavía está algo agotada no sé qué pasará después así que ahora tsunade ajustará su estado hasta el final pero su chakra no tardó mucho en recuperarse por completo una hora más tarde todos volvieron a poner un pie en el paso al país del vórtice sólo que esta vez tsunade y los demás se volvieron más cautelosos que antes porque no estaban seguros de que no hubiera otras personas además del grupo en este momento luego todo el camino hacia abajo todos ingresaron a la frontera del reino uzumaki sin ningún riesgo anuncio durante este periodo no me encontré con ningún enemigo pero también me encontré con algunos comerciantes o residentes del país del vórtice debido a que la relación entre los dos países es amistosa cuando ven a senfeng y a otros son extremadamente amables con senfeng y otros durante este periodo senfeng no hizo ningún alboroto además de bromear con tsunade pasó más tiempo comunicándose con el sistema afortunadamente su sistema no es malo al menos está ahí cuando se busca entonces aprovechando esta brecha senfeng también tuvo una buena pelea con el sistema durante este periodo también ganó bastante el más importante eso es poder practicar ninjutsu pero el ninjutsu practicado a excepción del ninjutsu sin atributos otros ninjutsu sólo pueden vincularse a sus propios atributos en otras palabras si practica ninjutsu sólo puede practicar el escudo de hielo debido a sus atributos sólo hay hielo en esta etapa y el ninjutsu utilizado no es chakra sino poder espiritual en consecuencia la potencia debería aumentarse naturalmente para esta situación senfeng está feliz de ver que después de todo finalmente puede usar ninjutsu nativo que es mucho mejor que él constantemente sacando algunos movimientos nuevos es por eso que en el campo de batalla antes sólo usó habilidades con la espada y habilidades corporales si los usara todos a la vez sería un poco aterrador tiene la intención de tomarse su tiempo ahora está practicando ninjutsu nativo al menos puede usar algunos métodos de escape del hielo junto con su habilidad para controlar el hielo y proponer algunos movimientos en el futuro que no serán demasiado desobedientes el segundo punto es que una vez que haya dominado por completo estos movimientos puede usarlos de acuerdo con sus enseñanzas para que tsunade que está practicando chakra también pueda usarlos la premisa es comprender completamente esto requiere que su cultivo esté al mismo nivel que los movimientos para lograr tal efecto al mismo tiempo esto también hace que su estatus como científico sea al menos sólido bien hecho científico capítulo 45 senfeng y otros caminaron un día más después de ingresar a la frontera del país uzumaki y finalmente llegaron a la puerta de la aldea oculta de uzu esa noche uzumaki hidambilach es el pueblo nincha del país uzumaki donde está estacionado el clan uzumaki la llegada de senfeng y los demás inmediatamente hizo que la entrada del pueblo originalmente tranquila se animara inmediatamente llegaron muchas personas incluido uzumaki asina el patriarca del clan uzumaki debo decir que la vida útil de la familia uzumaki es realmente larga aparte de ser un poco mayor que antes la actual uzumaki asina no tiene inconveniente alguno el aura del patriarca era muy precisa detrás de él está la parte superior del clan uzumaki estas personas se unieron para saludarlos mostrando obviamente su respeto por senfeng y su grupo konoha y uzumaki no son sucursales sólo hablan patriarca uzumaki orochimaru debido a su alta antigüedad uzumaki asina llamó a orochimaru directamente por su nombre al mismo tiempo sus ojos seguían mirando hacia su costado cuando vio a tsuna de sus ojos también se iluminaron está muy preocupado por este muñeco con sangre mezclada de senjui uzumaki inesperadamente el maestro tercer hoki y en realidad te llamó dado que esto está afuera no importa cuán mayor sea uzumaki asina en este tipo de lugar público todavía se lo llama sarutobi iruzen lord zed hoki yo sí molestaré al patriarca uzumaki más tarde al escuchar que orochimaru saludó respetuosamente no dijo nada pero uzumaki asina no sabía por qué venía por lo que suspiró de inmediato no te preocupes los arreglos ya están hechos hay algunos niños en el clan que son más adecuados cuando dijo esto la desolación en los ojos de uzumaki asina se desvaneció obviamente también sabía que uzumaki mito podría morir pronto de lo contrario konoha no habría enviado a alguien tan rápido si lo sabía no pasó mucho tiempo antes de que la persona viniera además las personas que fueron enviadas eran tres de los discípulos directos de sarutobi lo que demostraba que a él le gustaba este asunto parece que uzumaki asina tiene algo que ver con la abuela mito anuncio al sentir la mirada triste de uzumaki asina en este momento senfeng no pudo evitar pensar después de todo en los cómics no se especifican las identidades de los dos ahora senfeng sólo puede analizar a través de su expresión y tono después de eso los dos no hablaron más hay bastante gente aquí ahora y hay muchos detalles por lo que todavía tenemos que ir a un lugar seguro para comunicarnos pero luego varias personas se presentaron nuevamente pero cuando se presentó a senfeng la gente de uzumaki en la multitud exclamó de inmediato senfeng será el esposo de la princesa tsunade inesperadamente este es el esposo de la princesa tsunade no se ve fuerte pero se ve bien en un instante la gente de uzumaki alrededor comenzó a discutir aunque los dos lugares estén lejos no significa que las noticias sean inalcanzables afortunadamente no hay palabras feas en el idioma pero estoy un poco desconcertado tal vez sé que este es un lugar público así que me contengo pero tengo más curiosidad tsunade que sólo tenía 20 años en realidad se casó con ese marido al final del día simplemente lo hierven al gusto pero tsunade después de presentar la identidad de senfeng siguió sonrojándose y bajó la cabeza esta es la primera vez que presenta su identidad en público como su esposo resulta que eres senfeng te dije por la carta de mito que vendrías te ves bastante talentoso al ver a senfeng uzumaki asina no fue cortés inmediatamente lo miró de arriba abajo y le dio una palmadita en el hombro al mismo tiempo tsunade está a tu cargo lo tengo al escuchar esto senfeng asintió con la cabeza y al mismo tiempo miró a tsunade que estaba tranquila a su lado y no pudo evitar tocarla que sintiendo que senfeng la había tocado tsunade miró a su alrededor luego acarició sus pies y le susurró al oído me trajiste aquí esta vez sólo para visitar la casa anuncio originalmente senfeng estaba desconcertado antes una misión de nivela para recoger personas incluso si tsunade tiene cara es difícil de convencer después de todo este es un mecanismo y no se puede cambiar como resultado cuando escuchó las palabras de uzumaki asina hace un momento las entendió de inmediato esta vez debe ser arreglado por la abuela mito no es exagerado decir que puede reconocer a su familia después de todo tsunade tiene la sangre del clan uzumaki en su sangre cuando senfeng dijo esto estaba seguro de que tsunade debía conocer la situación sí por qué no me lo dijiste lo olvidé olvidé a tu hermana puedes olvidar esto era obvio que querían verme hacer el ridículo pero afortunadamente hermano me congele al escuchar la explicación susurrada de tsunade senfeng se quejó salvajemente en su corazón porque sabía que esa era la intención de tsunade enojado al ver que senfeng no volvió a hablar después de preguntar tsunade se inclinó hacia adelante y preguntó en voz baja no naturalmente senfeng no estaba enojado por esto sólo estaba pensando que tsunade hizo un movimiento esta vez y que tendría que devolverlo más tarde de lo contrario se sentiría desequilibrado vaya naturalmente tsunade no sabía lo que estaba pensando y pensó que estaba realmente enojado por lo que dejó de hablar de inmediato sólo se quedó allí y lo miró con atención el comportamiento de los dos fue naturalmente visto claramente por uzumaki asina pensó que era porque la joven pareja mostró afecto y sonrió amablemente luego el grupo conversó por un rato y arregló que las personas en uzumaki asina fueran a sus respectivos lugares de descanso eso lo que es el turno de tsunade y senfeng de sentirse avergonzados por sus identidades no pasó mucho tiempo para que uzumaki asina con un movimiento de su mano dos personas compartieran una habitación por lo tanto esta noche está destinada a ser inquieta anuncio senfeng revisé esta habitación no hay colchón adicional por lo que puedes dormir en el piso esta es una colcha y puedes dormir en ella mientras tsunade hablaba le entregó la colcha que acababa de recibir sabiendo que era muy natural en su tono pero quienes en feng como una persona normal vio la colcha que trajo tsunade y otra cama que estaba hecha gritar lo vi corriendo hacia la cama con el ritmo más rápido y se subió sólo mostró una cabeza y miró a tsunade con una sonrisa bueno me iré a la cama primero buenas noches después de terminar de hablar envolvió la taza sin ninguna explicación y se quedó quieto en la cama tú mueres por mí al ver esta escena tsunade no pudo soportarlo inmediatamente arrojó la taza y la tigresa saltó sobre la cama sin decir una palabra tirando de la colcha eres un hombre de todos modos en este momento no puedes dejar que una mujer lo siento no lo eres vete al infierno déjalo ir no suelta después de un tiempo de tirar los dos estaban igualados y finalmente tsunade vio que se en feng era tan persistente e inmediatamente se volvió despiadado no me dejarás entonces no me culpes sed tsunade arrancó una esquina de la colcha e inmediatamente se metió y los dos comenzaron una nueva ronda de tirones lágrima es una pena que los dos no se dieran cuenta de que la colcha envuelta por ellos no podía soportar su enorme fuerza de atracción y se partió directamente por la mitad en este momento inmediatamente los dos que se quedaron con los ojos muy abiertos sosteniendo la colcha rota en una mano se miraron fijamente el uno al otro pd pide flores pide una evaluación capítulo 46 ja por la noche el centro de la cama de la casa está un poco a la izquierda y se en feng está sentado allí con las piernas cruzadas su cabello se ha convertido en un gallinero y está bostezando allí como si quisiera dormir y frente a él tsunade estaba igual en este momento con los ojos soñolientos y el cabello despeinado bostezando con él al mismo tiempo dije tsunade si esto continúa ninguno de nosotros podrá dormir esta noche en este momento estaba realmente somnoliento sen feng señaló a tsunade primero sugiero una tregua bien finalmente esperando esta oración tsunade estuvo de acuerdo sin decir una palabra los dos sabiamente no hablaron sobre cómo dormir y miraron la última colcha en silencio yo me fui tú a la derecha al ver que sólo había una colcha izquierda y derecha sen feng señaló la cama como si dividiera los límites bien al escuchar esto tsunade se sonrojó un poco pero no lo refutó y luego levantó la colcha y se la entregó sen feng no se quejó en este momento tomó la colcha y se la colocó encima junto con tsunade y se durmió al mismo tiempo juju tal vez fue porque realmente quería dormir pero poco después de sumergirlo sen feng se enredó en la somnolencia y se durmió directamente ni siquiera se molestó en esperar el cofre del tesoro temprano en la mañana y planeó esperar hasta que se levantara mañana para abrirlo por otro lado tsunade no era como él en este momento todo su cuerpo estaba rígido sus dos pequeños pies estaban estirados sin poder hacer nada sus ojos estaban muy abiertos y no sabía cómo conciliar el sueño pero cuando escuchó la respiración uniforme de sen feng inmediatamente se sentó enojado y levantó el puño como si fuera a golpear a sen feng porque en este momento ella cuestionó su belleza por primera vez no es que no haya visto ciertas cosas a su edad anuncio al mismo tiempo también sé que una mujer hermosa como yo incluso si sólo duerme en la cama hará que muchas personas sean insoportables como resultado vio que sen feng estaba bien y se quedó dormida sin emoción ni alegría es realmente un cerdo mirando a sen feng sunade cayó sobre la cama después de decir esto con dureza pero cuanto más lo pensaba más infeliz se volvía y pateó la cama dos veces y después de descubrir que sen feng no se había movido en absoluto sunade se echó a llorar este cerdo me está cabreando en un instante sunade descubrió que no sabía por qué y su mente estaba llena de agravios al final no sabía qué músculo estaba mal así que me incliné hacia sen feng y lo miré sin mencionar que este tipo se ve bastante bien cuando está durmiendo no está mal en momentos normales pero es sólo esta boca pensando en esto sunade también pellizcó la boca de sen feng en silencio como si fuera a pellizcar la boca de sen feng como venganza por su lengua venenosa después de mirarlo por un tiempo la somnolencia de sunade finalmente llegó y luego la vi con ojos somnolientos puso el brazo de sen feng sobre su cabeza y se durmió en los brazos de sen feng esta noche sen feng sólo sintió que durmió muy incómodo porque sintió que parecía haber una montaña presionando sobre él lo que lo hizo sentir un poco desanimado no fue hasta temprano en la mañana que sen feng se despertó de su sueño justo cuando estaba a punto de darse la vuelta vio un gatito rubio en sus brazos su propio brazo también estaba siendo presionado maldita sea quien estaba tan cansado cuando se fue a dormir anoche resulta que hay una gran persona viva después de ver claramente que era sunade sen feng no pudo evitar poner los ojos en blanco pero no lo apartó con fuerza sino que la dejó acostarse y entrar al espacio con los ojos cerrados recordó que anoche porque quería dormir no abrió el cofre del tesoro de inmediato anuncio sistema déjame ver lo que obtuve anoche tan pronto como ingresó al sistema sen feng le dijo al sistema independientemente de si lo perturbaría tan pronto ningún el cofre del tesoro de logro se lanzó a tiempo temprano en la mañana por favor anfitrión para verificarlo usted mismo bien al ver que había sido distribuido sen feng dirigió su atención al lugar donde el sistema amontonaba los cofres del tesoro e inmediatamente vio varios cofres del tesoro dorados y cofres del tesoro plateados junto a estos en realidad hay muchos cofres del tesoro de bronce esto tanto cuando se despertó y vio tantos cofres del tesoro sen feng se sorprendió y desconcertó aunque el nivel de estos cofres del tesoro no es muy alto es el que tiene en mayor número sistema cuál es la razón mientras decía eso sen feng le preguntó al sistema realmente no esperaba que hubiera tantos cofres del tesoro dingú el anfitrión lo obtuvo después de ingresar a la aldea oculta de uzumaki varios de los cofres dorados del tesoro son cofres del tesoro que has desarrollado nuevos mapas o la amabilidad del clan uzumaki y su aprobación en cuanto a si lo gane me hice amigo de uzumaki asina quien ya es un miembro mayor del clan uzumaki el sistema decía mucho pero en general los cofres del tesoro que sen feng ha obtenido ahora se obtuvieron ayer en la anuncio resultó que salir para ampliar horizontes y llegar a nuevos mapas también significó logros inmediatamente dijo que había aprendido pero que no tenía prisa ahora todavía hay una brecha entre él visitando los cinco países principales la razón principal es la fuerza durante la guerra de cali puedes aprovechar esto pensando en ello sen feng pensó que cuando estaba peleando parecía poder visitar varios otros países anuncio sin embargo la tarea más urgente es abrir el cofre del tesoro después de un momento de contemplación ordenó al sistema que abriera el cofre del tesoro dingoo abre el cofre del tesoro dorado x3 poder espiritual más una carta un décimo útil por debajo del poder espiritual de quinto nivel x1 y obtenu anpis world el método de entrenamiento a absorbe y sean aquí o anpis world armament método de entrenamiento aquí dingoo abre el cofre del tesoro plateado x3 obtén frijoles de hadas x6 de los siete mundos de dragon ball aplicables a todos dingoo abre el cofre del tesoro de bronce x6 consigue gafas de sol fan de bayu sonó una serie de voces de felicitación y el corazón de sen feng también se aceleró mucho con la apertura de estos cofres del tesoro porque de estas voces escuchó dos pistas que lo pusieron muy feliz observación correcto armamento aquí aunque sólo un método de cultivo sen feng sabe que una vez que tenga éxito en el cultivo su fuerza se disparará sin alardear estos dos aquí siguen siendo muy fuertes está bien y hay otro punto es decir estos dos aquí necesitan practicar solos aunque ha estado en este mundo durante tanto tiempo no hay ni un solo día de tiempo de cultivación real puede convertirse en lo que es hoy todo porque el sistema lo regó directamente para cultivar sus movimientos sólo espere a que aumente su base de cultivo y luego podrá usar todos los movimientos como ejemplos después de todo estos dos aquí también pueden dejarlo disfrutar de la diversión del cultivo aunque colgar es una alegría ocasionalmente también quiere experimentar la felicidad que genera la cultivación sí sí esta ola es muy buena después de alabar repetidamente después de que se enfenga aceptar a estas recompensas comenzó a comprender el método de cultivo del aquí de dos colores en su mente en cuanto al mundo exterior su nade también se despertó lentamente de su sueño en este momento pd por favor evaluar pide flores capítulo 47 bien abriendo los ojos débilmente su nade se limpió la saliva que salió aturdida pero al momento siguiente se despertó directamente 1 hay un toque de piel y una sensación de temperatura luego movió la cabeza lentamente desde bajar la cabeza hasta levantarla lentamente vio mucho en esta mirada en resumen la postura actual es muy indecente ella es como un pulpo envuelto alrededor de senfeng wow al ver esta escena su nade inmediatamente se deslizó hacia atrás luego se sentó de repente sintiendo que sus mejillas estaban ligeramente calientes inmediatamente salió corriendo y se tocó la cara al mismo tiempo no pude evitar murmurar hace mucho calor tac 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 la vi caminar hacia el exterior con pasos rápidos y no mucho después de que su nade salió senfeng también se despertó de la sensación en este momento cuando abrió los ojos vio que su nade que estaba acurrucada en sus brazos ya no estaba allí jeje este cerdo finalmente se ha ido al ver esto senfeng no se acostó más se levantó de inmediato limpió las manchas de agua en algún lugar luego se levantó de la cama y se fue porque cuando estaba durmiendo anoche había una persona más a mi lado por lo tanto para evitar verse en desventaja senfeng no se quitó la ropa aunque no tenía la libertad habitual era mejor que estar a salvo si su nade supiera la idea de senfeng se estima que los dos inevitablemente pelearían nuevamente pero ella no lo sabía lo cual era una lástima después de que senfeng salió no conoció a tsunade ni a los demás sabía que tsunade y los demás iban a tener una reunión en este momento después de todo ayer llegué muy tarde a usio hidan village y era demasiado tarde para decir algo así que definitivamente lo discutiré hoy sin mencionar si podría asistir no estaba interesado sólo en la naturaleza de la reunión por lo que no se molestó en ir anuncio ahora pongo todo mi corazón en el método de cultivo de aquí quiero encontrar un lugar para probarlo especialmente a armamantaki debido a la transformación del sistema puede usar el poder espiritual para practicar entonces sólo aprovechando esta brecha quería intentarlo en cuanto a la observación aquí la dejó atrás para practicar debido a que ha absorbido la conciencia de la batalla tiene algunas habilidades de observación aquí en la batalla aunque no es tan buena como observación aquí pero ahora senfeng sabe que la prioridad de armamantaki en esta etapa es mayor hola en el camino debido a que senfeng colgó el senfeng de conoa sin oubi los nombres de las aldeas y los ninchas de usio hidan village lo saludaron calurosamente al ver el entusiasmo de la otra parte senfeng naturalmente no se dio aire si lo saludó amablemente al mismo tiempo caminaron hacia una playa y senfeng se detuvo cuando no vio a nadie allí es agradable aquí al ver que no había nadie por aquí senfeng asintió repetidamente y luego comenzó a aplicar poder espiritual a su brazo de acuerdo con el método de cultivo de armamantaki en su memoria esta es exactamente su astucia cubriendo un poco con aura y luego transformando el aura aquí en el efecto de armamantaki nada mal después de muchas pruebas seguidas senfeng finalmente logró la transformación una vez que el poder espiritual de su cuerpo estaba a punto de agotarse mirando su dedo índice derecho siendo chupado por buite senfeng asintió repetidamente así resumió después de muchos fracasos debido a que tiene el método de cultivo sólo necesita seguir los pasos paso a paso pero debido a que no es competente en el control senfeng sigue fallando después de experimentar muchos fracasos también aprendió a ser inteligente por lo que fue reduciendo gradualmente el rango que abarcaba el poder espiritual hasta que lo logró con un dedo en cuanto a porque su armamento aquí es blanco como la leche todo está relacionado con su poder espiritual y también sabía que era porque su cultivo aún no se había dominado cuando dominara el ultimate a armamantaki se volvería incoloro estos fueron escritos en su método de cultivo tan cansado limpiándose su sudor inexistente senfeng también estaba muy feliz por su éxito anuncio inmediatamente lo intentó varias veces y no se detuvo hasta que su poder espiritual se agotó por completo parece correcto sólo expanda lentamente la cobertura más tarde en este momento también encontró un lugar para sentarse en cuanto al poder espiritual también se estaba recuperando lentamente bajo el bloqueo del sistema hay colgado es fácil de repente miró hacia un lado y vio a una niña de siete u ocho años mirando a este lado desde la distancia esa chica tiene el pelo rojo apenas le llega a los hombros y parece que quiere acercarse pero no se atreve a acercarse es realmente linda al ver esto senfeng no dijo nada y la saludó con la mano dejándola acercarse al ver el gesto de senfeng la niña se atrevió a acercarse papapapa dando pequeños pasos y dejando huellas hasta senfeng al mismo tiempo porque todavía era muy joven jadeando fuertemente tú hola corriendo la niña saludó a senfeng hola chico mirando la cara infantil y gorda de un bebé senfeng resistió la tentación de pellizcarla y la saludó con un tono suave tanto como fue posible después de todo quería causar una buena impresión frente a esta niña para poder pedir información por supuesto la información que quería preguntar no estaba clasificada de lo contrario no estaría buscando a un niño tan pequeño lo que senfeng quería preguntar era dónde estaba sin hyunai ya sabes como uno de los papeles secundarios importantes en el anime original senfeng sabe que de acuerdo con la naturaleza de la orina del sistema una vez que conozca a la otra parte habrá un cofre del tesoro incluso la la está cerca de algo tal vez el cofre del tesoro sea más grande como dice el refrán la educación debe comenzar desde el bebé los planes de senfeng y la caja del tesoro también debe comenzar desde el bebé quizás fue la actitud amable de senfeng lo que hizo que la niña se sintiera un poco más relajada ya no era tan tímida como al principio y su estado de ánimo mejoró un poco pequeño amigo acabo de verte mirando durante mucho tiempo que estás mirando de hecho senfeng tenía sentimientos por esta niña anuncio es que no presté atención en ese momento sólo sabía que había gente pero no lo vi venir así que no pregunte ah quieres decirlo dicho esto debería estar bien verdad se dice que los ninchas de konoha son muy amigables al escuchar las palabras de senfeng en este momento la niña luchó en su corazón por un momento antes de abrir la boca justo ahora vi al hermano mayor nincha mirándome las manos aturdida sólo mirando aquí por curiosidad pensé que había algo mal con tu mano se dijo que senfeng tenía líneas negras por toda la cabeza obviamente estaba practicando en este momento pero a los ojos de esta niña había algo mal en sus manos lo que lo dejaba bastante indefenso pero no lo haría enojar y se calmó rápidamente después de todo también sabía que el tipo de cultivo que acababa de tener no se veía como cultivo a los ojos de este tipo de niño jeje no hay nada malo con mis manos mientras hablaba senfeng levantó la mano sin dejar de sacudirla en el sentido de que no tenía nada que hacer en cuanto a explicar no es tonto explicándole a un niño de 7 u 8 años que está practicando está seguro de que no es tocar el piano contra la vaca vaya al escuchar sus palabras la niña supo que estaba equivocada aunque también tenía curiosidad de por qué él estaba mirando su mano no hizo más preguntas sino que lo miró con ojos emocionados hermano mayor nincha vienes a recogernos a con oa sino uvi village atrapar esta ortografía es correcta y senfeng también sabe que ella es una de las candidatas para este momento podría ser ella al pensar en esto senfeng miró de inmediato a la niña sin comprender con un toque de expectativa tratando de usar un tono tranquilo hermana pequeña como te llamas bien mi nombre es whirlpool sin hyunai atrapa un pimiento vivo capítulo 48 es realmente estiércol de simio al escuchar la auto explosión de sin hyunai senfeng supo que era otro cofre del tesoro del que no podía escapar por lo que inmediatamente se levantó y le tendió la mano hola mi nombre es senfeng no es necesario que agregues a mi hermano mayor nincha llámame por mi nombre si te sientes mal puedes agregar la palabra hermano mayor senfeng hermano mayor um al escuchar las palabras de senfeng sin hyunai gritó confundida pero después de recibir la respuesta de senfeng se rió y estiró las manos para abrazarlo sin hyunai puedo llamarte así porque estás aquí sabiendo que tenía un cofre del tesoro senfeng inmediatamente la llevó a sentarse en la playa y le preguntó admiraba mucho a sin hyunai esto no sólo tiene la apreciación de las cosas bellas sino también el carácter que también es un grupo sencillo si no puedes acostumbrarte sabrás que sólo eres una chica picante de lo contrario como podría ser tan famosa cuando era una guindilla pero en este momento el chile no está lo suficientemente picante y al ver a un extraño como él es un poco tímido poder al escuchar esto sin hyunai no tuvo objeciones a la dirección al principio y luego dijo tímidamente practico aquí práctica casi de inmediato senfeng casi le preguntó si debería ir a la escuela para cultivarse pero de repente se le ocurrió que se trataba de la aldea oculta de usio no de konoha así que no pregunto pero también tengo curiosidad porque entrena sola ya que estás practicando no debería alguien enseñarte porque venir aquí solo el abuelo asina está hablando de cosas así que hoy estoy solo anuncio ouch el estado no es bajo en este momento cuando sin hyunai llamó al abuelo asina de uzumaki sus ojos se iluminaron no esperaba que sin hyunai estuviera relacionado con este nivel de dios pero no pensó mucho en eso las relaciones en el mundo hoki no podían soportar el escrutinio al igual que naruto llamó a sarutobi iruzen viejo o abuelo de tercera generación así que simplemente asintió para expresar su comprensión y luego dijo así es como es bueno por cierto hermano mayor de senfeng aún no me has respondido vas a recogernos tal vez fue debido a las pocas conversaciones sin hyunai tenía un buen presentimiento por senfeng por lo que le preguntó nuevamente si quieres ir al escuchar esto senfeng miró a sin hyunai justo a tiempo para ver a la chica que ahora era un poco cautelosa y de repente se emocionó wow se puso de pie rápidamente levantó el puño en alto y dijo con una voz mezclada con leche creo el mayor sueño de sin hyunai es convertirse en un hoki yo al ver a sin hyunai que ahora está lleno de energía un poco cauteloso un segundo y como un sin hyunai drogado al siguiente senfeng no pudo evitar reírse suavemente originalmente pensé que era divertido para los niños además también sabía que este era el ideal de sin hyunai en el libro original es sólo que no esperaba verlo ahora y todavía era infantil lo cual era bastante alegre sin embargo desde el punto de vista de sin hyunai esto obviamente se estaba riendo de sus ideales e inmediatamente se dio la vuelta para mirar a senfeng bufido senfeng hermano mayor sólo mira definitivamente me convertiré en hoki yo cuando llegue el momento tienes que escucharme la voluntad del fuego realmente se extendió lejos incluso el país del vórtice se quemó al ver la mirada seria de sin hyunai se en feng asintió superficialmente sí sí vamos convirtámonos en hoki yo pero su estado a los ojos de sin hyunai era aún más superficial cuando el temperamento del niño subió y estaba a punto de maldecir de nuevo anuncio uf 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 de repente sonaron varios sonidos de ruptura en el aire y senfeng inmediatamente recogió a sin hyunai y se abalanzó estallido 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 vi varios y hay quens atrapados en el lugar donde se alojaban los dos senfeng hermano mayor yo cállate sin hyunai estaba a punto de decir algo cuando senfeng lo detuvo y lo hizo callar entonces senfeng la recogió y corrió hacia la aldea oculta de usio al mismo tiempo también vio una docena de figuras de pie en el lugar donde el suriquen se disparó hace un momento todavía tienen el logo de leijin village en sus cuerpos la abuela es un oso porque leijin village volvió después de quejarse en su corazón senfeng no tuvo tiempo de pensar e instó a su ritmo a correr hacia adelante con todas sus fuerzas perseguir derriba a este con oas y no vi al ver que senfeng se escapaba el líder del grupo dijo con frialdad y al mismo tiempo después de que terminó de hablar varias personas salieron corriendo señalando directamente la dirección en la que senfeng se estaba escapando paso 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 en el bosque senfeng corrió con sin hyunai en sus brazos al mismo tiempo sacó algo similar a una bengala y se lo entregó a sin hyunai sin hyunai déjalo ir al cielo vaya al escuchar que sin hyunai sostenía una bengala de señal también supo que no había necesidad de demorarse por lo que la lanzó hacia el cielo ju grieta la bengala de señal voló extremadamente alto y la luz deslumbrante permaneció en el aire durante mucho tiempo maldita sea y el nincha de konoha al ver la señal luminosa los ninchas que lo perseguían inmediatamente supieron que había otro sin oubi de konoha en él y maldijeron con enojo atrápalo usaré hechizos para detenerlo anuncio en ese momento jnin quien dirigía el equipo sabía que no era demasiado tarde e inmediatamente dio instrucciones a los tres subordinados de jnin al mismo tiempo su mano rápidamente formó un sello estilo de viento hoja de viento este jnin formó un sello muy rápidamente casi al instante y muchas hojas de viento volaron apuntando directamente a senfeng frente a él al sentir el ataque desde atrás senfeng inmediatamente sintió el peligro en el momento de la vida o la muerte inmediatamente giró rápidamente para evitar el ataque auge pero sólo esta vez los pocos jnins que lo perseguían se alejaron directamente de él y había una tendencia a rodearlo no corras nincha de konoha sé honesto y muere ahí me voy al escuchar las palabras descaradas de estos ninchas las líneas de un villano estándar si fuera el pasado senfeng todavía le daría una bofetada en la boca y luego haría un contraataque pero ahora no puede hacerlo una es que junto a él está sin hyunai un niño de siete u ocho años es imposible ignorarlo cuando pelea en segundo lugar el jnin que no estaba muy lejos al ver que estaba a punto de ser rodeado ya había corrido hacia él era obvio que no podían quedarse por mucho tiempo por lo que al ver que el círculo que rodeaban se hacía cada vez más pequeño senfeng no tuvo tiempo de sentirse angustiado y se tragó directamente un frijol de hada después de recuperar su poder espiritual inmediatamente corrió con toda su fuerza mucho más feliz que antes gritar inmediatamente dejó solo una imagen secundaria en el lugar y ya había huido con sin hyunai en sus brazos al mismo tiempo no pensó que el asunto fuera demasiado grande y dijo a la ligera ustedes tipos rudos no quiero jugar con ustedes maldita sea su velocidad ha aumentado en este momento varios chun nins también recobraron el sentido miraron en la dirección del skate de senfeng con rostros distorsionados y luego lo persiguieron de manera extraña al ver esto jnin que estaba a punto de ponerse al día no pudo evitar maldecir cosas inútiles capítulo 49 olvídalo déjalo en sus manos en este momento el jnin iba a seguir persiguiéndolo pero después de ver la luz en el cielo no lo persiguió tenemos que esperar a que el capitán y los demás vengan y le informen tenemos que hacer los preparativos este jnin no es estúpido supo después de ver a senfeng pidiendo ayuda que hay otros conoas y no hubien esta aldea oculta de uzu de lo contrario no tendría prisa por detener a senfeng antes solo porque temía que llegara algún apoyo después de perseguirlo solo había cuatro de ellos en total no sabía nada sobre los ninchas de konoa estaba bien tener algunas personas pero temía que hubiera demasiadas personas todo este jnin es bastante sólido el uso de ninjutsu aparecerá más tarde y senfeng debe detenerse de lo contrario con su velocidad ya ha alcanzado a senfeng jejeje como podría ser ahora la distancia será más lejana es solo que había una falla aquí los tres chungnins que dirigió no detuvieron a senfeng lo que lo enojó bastante ahora debería estar aquí pronto en ese momento el jnin miró hacia atrás esperando que apareciera su comandante y luego tomó una decisión en cuanto a los tres que los perseguían no estaba muy preocupado excepto por el que se topó con kono a sin oubi porque ha observado a senfeng antes si tiene un jnin adecuado en otras palabras recluta a dan si si se dijera que los tres ni siquiera podían vencer a un jnin no lo creería paso 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 al mismo tiempo en la dirección donde la luz en el cielo llegaba a usio jidan village docenas de personas corrían hacia allí los tres líderes eran tsunade y uzumaki asina tal como senfeng había adivinado antes estaban discutiendo asuntos en la sala del consejo de la aldea como resultado de repente escucharon a alguien informar que vieron una bengala de señal e inmediatamente detuvieron la reunión y corrieron hacia donde debido a que la señal de bengala fue hecha especialmente por konoa orochimaru convocó a la gente de inmediato anuncio al final se enteraron de que senfeng no estaba aquí y dedujeron instantáneamente que la persona que envió la señal no era otra que senfeng después de enterarse de esta situación todos supieron de inmediato la gravedad del asunto y despacharon uno tras otro es por eso que uzumaki asina y tsunade están fuera si es normal pueden venir pero no todos después de todo las identidades de varias personas están aquí y hacen todo por sí mismas entonces porque necesitan subordinados tsunade no te preocupes senfeng estará bien en ese momento al ver a tsunade que estaba en silencio y ansiosa todo el camino orochimaru supo lo que estaba pensando e inmediatamente habló para consolarla efectivamente después de este matrimonio tsunade se volvió un poco más femenina senfeng la sinceridad no me engaña no importa cuán feroz sea la tigresa se ha convertido en un gato u m tsunade no esperaba que orochimaru que siempre había estado en silencio pensara tanto después de escuchar su consuelo solo respondió a la ligera y luego enterró la cabeza en su camino es solo que la velocidad es mucho más rápida que antes ¿por qué? démonos prisa también al ver a tsunade así jirai ya suspiró luego se puso serio y también aceleró repentinamente ju 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 luego un grupo de personas atravesó el bosque y la atmósfera se volvió solemne senfeng hermano mayor estás bien por otro lado senfeng quien también escapó con shin hyunai ya estaba sudando profusamente también es un ser humano sin mencionar que sigue siendo un ser espiritual de primera clase no está mal poder atrapar a tres ninos durante tanto tiempo ya sabes según el juicio del sistema el espíritu de primera clase es el nivel máximo de jirin anuncio pudo retrasarse tanto tiempo debido a la bendición del juego de pies y la bendición del poder espiritual bien al ver a la linda chica que estaba siendo arrastrada por él senfeng le sonrió sin dudarlo no sabía por qué llevó a shin hyunai a correr con él en un momento tan crítico tal vez sea porque todavía es joven tal vez porque su corazón no ha sido erosionado por la crueldad del mundo hoki al mismo tiempo también sabía que dejando atrás a shin hyunai podría retrasarlo más e incluso esperar hasta que llegaran tsunade y los demás pero no hizo eso parece que soy realmente una buena persona después de enviarse a sí mismo otra tarjeta de buena persona senfeng jadeó levemente y miró hacia atrás inmediatamente entrecerró los ojos y hubo un destello de sorpresa ese jnin no fue tras él Dios sabe la razón por la que corrió así no fue por ese jnin no hay nadie aquí ahora espera puedes pelear puedes contraatacar esto no es una ilusión casi por un momento senfeng miró a shin hyunai y le dijo suavemente espera corre rápido me ocuparé de ellos no quiero qué tal el hermano mayor de senfeng deja a shin hyunai y huye solo pero quién sabía que shin hyunai se negó de inmediato cuando escuchó las palabras de senfeng al mismo tiempo su pequeña cabeza todavía estaba tratando de averiguar si había arrastrado los pies para que senfeng no pudiera aguantar más entonces después de un breve pensamiento dijo lo que acababa de decir ouch esta niña tiene pensamientos complicados al escuchar las palabras de sin hyunai senfeng se sorprendió por un momento recordó que algunas personas solían decir que los niños en el mundo hoki son precoces ahora creo que es verdad antes el cuñado nawaki guiñaba un ojo y luego sin hyunai se sintió culpable y quería morir anuncio pensemos puede ser más simple pero no dijo eso sino que se detuvo directamente bajó a sin hyunai y se puso de pie y le acarició la cabeza con la mano no tengo por costumbre abandonar a mis compañeros corre primero iré a ti más tarde no te preocupes todavía estoy esperando verte convertirte en hoki arruinando el peinado de sin hyunai senfeng la ayudó a darse la vuelta y la empujó suavemente ve senfeng hermano mayor al ver esto sin hyunai quiso decir algo pero después de ver su actitud firme al final sus ojos parpadearon asintió pesadamente y corrió hacia adelante esta niña después de verla desaparecer en la jungla senfeng no pudo evitar reírse luego su rostro se volvió frío sacó a caniu y lo balanceó hacia atrás maldita sea maldita sea maldita sea bloquea directamente el disparo del shuriken con la energía de la espada vaya por fin dejaste de correr en este momento los tres chunnings también lo siguieron sonriendo ferozmente y uno de ellos le dijo oye eres bastante cobarde en realidad dejaste que el niño corriera primero al mismo tiempo al ver a senfeng solo el hombre no pudo evitar burlarse de él después de todo ahora está tan relajado correr al escuchar que senfeng estaba de pie con un cuchillo en la mano no tuvo miedo debido a la gran cantidad de ellos sino que se emocionó al mismo tiempo su otra mano está detrás de su espalda lista para controlar el hielo en cualquier momento solo quiero que ella vaya primero después de todo los niños aún son pequeños no es muy bueno ver demasiada sangre y todavía hay tres cadáveres tú arrogancia cuando esas pocas personas escucharon las palabras donde habían escuchado esas palabras antes inmediatamente gritaron en voz alta y al mismo tiempo salieron violentamente atacando directamente a senfeng capítulo 50 huella al ver a las tres personas corriendo senfeng inmediatamente esquivó hacia la chica chinin en el extremo izquierdo no es que piense que el oponente es fácil de manejar sino que quiere atacar desde un lado cuando hay muchos oponentes no ataques tontamente directamente el resultado solo será rodeado y golpeado por tres personas si comienza desde un lado al menos alguien del otro lado no podrá tocarlo en poco tiempo justo como ahora si va corriendo al lado de la mujer chun nin senfeng inmediatamente bajó la cabeza esquivando el shuriken que ella balanceaba si va al mismo tiempo él también se defendió y murasame se abalanzó hacia su cintura con la intención de matarla incluso si no podía cortarlo en dos todavía quería lastimarlo después de todo cualquier herida de su murasame sería fatal sonido metálico la mujer chun nin también tenía algo de fuerza cuando vio que falló un solo golpe y senfeng contraatacó sacó un shuriken con la otra mano para bloquear su ataque estilo relámpago camina si 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 al mismo tiempo el ninja del extremo derecho vio esto e inmediatamente formó ninjutsu para proporcionar recursos auge al ver el trueno atravesar el suelo senfeng se retiró rápidamente hasta que estuvo frente a un árbol y fue el último en esquivarlo el árbol que fue golpeado fue quemado directamente por el trueno efectivamente hay tres chun nin es muy difícil lidiar con ellos en este momento senfeng supo de inmediato que no podía luchar imprudentemente después del ataque de encuentro de hace un momento solo puedes usar las características de murasame la característica de muerte de un golpe de murasame ahora es la habilidad práctica y más poderosa de senfeng también ha jugado contra chun antes casi uno a uno o dos a uno y los ganó a todos entre ellos el crédito de murasame representó la mayor parte mientras decía eso detuvo a murasame y luego cargó hacia adelante esquivando el shuriken y el ninjutsu que volaban hie elegía del león este movimiento es un movimiento que senfeng investigó por sí mismo después de extraer el recuerdo de ver one piece en su vida anterior de su memoria después de obtener el secreto de la técnica del cuchillo anuncio sonido metálico auge llamándolo un movimiento poderoso la mujer chun nin que dejó el frente rápidamente lo esquivó y chun nin que estaba hablando con él antes lanzó varios shikens para bloquearlos pero la figura también dio un paso atrás hacia un lado nieva justo después de que los dos retrocedieran senfeng sonrió luego con un paso salió corriendo del medio donde los dos se retiraron señalando directamente a la tercera persona gritar instó a su juego de pies con todas sus fuerzas e inmediatamente el poder espiritual en su mano izquierda surgió y una luz fría cayó al suelo congelación de hielo kkk entonces sólo vio que el suelo se congelaba rápidamente y la temperatura cercana descendía bruscamente el suelo helado se extendió instantáneamente a los pies de la tercera persona kkk el hielo entró en el cuerpo y las suelas de los zapatos de chun nin se convirtieron en uno con el suelo no es bueno al ver esta escena chun nin inmediatamente movilizó todo su cuerpo para romper los grilletes de hielo grieta tan cerca finalmente cuando senfeng estaba a punto de correr frente a él chun nin sacó la suela congelada del zapato ju 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 pero antes de que pudiera respirar aliviado senfeng ya había aparecido docenas de carámbanos en el aire perforando hacia él estallido estallido rompecabezas el cono de hielo rugió docenas de conos de hielo era difícil de esquivar y se bloqueó nuevamente antes finalmente cayó una ola de picayelos y el chun nin tenía varias heridas y la sangre goteaba al suelo si va al mismo tiempo senfeng vino con khan yu y golpeó a chun nin que aún no estaba estable puchi un golpe anuncio la característica de matar con un solo golpe de murasame se activó y chun nin murió de inmediato soporte de pared de hielo después de matar a esa persona senfeng no se relajó sino que levantó un enorme muro de hielo frente a él para bloquear los ataques de los otros dos que lo seguían sonido metálico sonido metálico auge casi en el momento en que se levantó su muro de hielo todos esos ataques fueron bloqueados este chun nin es muy fuerte al ver esta escena especialmente la velocidad de reacción extremadamente rápida chun nin que había ridiculizado a senfeng antes inmediatamente se puso serio muci ten cuidado al mismo tiempo también le recordó a la mujer a su lado llamada muci chun nin con la esperanza de que llamara la atención claro al escuchar eso la mujer nincha llamada mucia sintió de inmediato mazi también debes tener cuidado después de terminar de hablar los dos se olvidaron y rápidamente corrieron hacia senfeng uno a la izquierda y otro a la derecha como si quisieran rodearlo y golpearlo qué maravilloso sueño al ver sus acciones senfeng se rió de inmediato y los vio correr hacia los cristales de hielo que hizo cuando tocaron el suelo caída de hielo esparcida después de hablar vio que el suelo hecho de hielo se disipaba rápidamente convirtiéndose en cuchillas de cristal de hielo y matándolos originalmente cuando senfeng vio que todavía quedaban dos personas probablemente tendría que pasar mucho tiempo para superarlo al final vieron a los dos corriendo hacia él tan imprudentemente incluso entrando en el área helada como podría soportarlo en este momento inmediatamente comenzó a controlar el hielo para atacar sin importar si lo enviaron a propósito o no si va si va inmediatamente los dos fueron sumergidos por la hoja de cristal de hielo y ni siquiera tuvieron tiempo de realizar ninjutsu un momento después cuando reaparecieron sus cuerpos ya estaban perforados y gravemente heridos gritar puchi puchi como podría senfeng perder la oportunidad de vencer al perro en el agua voló hacia él con caniu brillando en su mano después de dos pitidos dos más cayeron al suelo pecado pecado al ver que no pagó mucho los mató a los dos y senfeng finalmente se sintió aliviado efectivamente la habilidad del hielo también es muy fuerte después de convertirse en un espíritu la aplicación del hielo se ha fortalecido mucho anuncio después de matar a la persona senfeng recordó la escena de hace un momento y de repente sintió que la capacidad de controlar el hielo era demasiado fuerte y con la mejora de su base de cultivo el poder del hielo también aumentará por lo que aprendió senfeng si se le permitiera llegar a la secta espiritual de quinta clase podría usarla en la edad de hielo se estima que en ese momento sólo él puede afectar un campo de batalla pero para tal situación senfeng todavía está feliz de ver cuando viajamos si no podemos saltar los escalones y pretender ser x entonces cuál es el punto de cruzar también podría ir a casa y criar cerdos luego senfeng sonrió levemente miró alrededor del lugar donde se libró la batalla y buscó información sobre ellos el resultado no fue nada lo que decepcionó a senfeng gritar justo cuando estaba a punto de perseguir en la dirección en que se fue sin hyunai de repente una figura se movió rápidamente ohms resulta ser soplo al sentir a alguien senfeng se tensó de inmediato pero cuando vio claramente a la persona se relajó y la persona que corrió hacia él lo abrazó con fuerza senfeng estás bien estás herido fue tsuna de quien vino y ella galopó todo el camino y cuando vio a sin hyunai que corría hacia atrás supo que senfeng estaba detrás justo cuando estaba ansiosa en su corazón vio a senfeng parado en el campo junto a él había tres personas abajo tsuna de ni siquiera lo miró por alguna razón no pudo evitarlo senfeng también estaba un poco aturdido en este momento y se quedó allí sin comprender es esta tsuna de no es del enemigo parece que ella se preocupa por mí 1. después de tres dudas consecutivas en su corazón senfeng reaccionó en este momento si eres una persona normal definitivamente dirás gracias estoy bien o algo así en cuanto a senfeng él es mujer te lo advierto no te comas mi tofu capítulo 51 tal vez senfeng dijo esto con sinceridad pero la ocasión no fue muy buena especialmente después de que tsuna de escuchó lo que dijo casi no pudo contenerse y salió corriendo si este fuera el momento en que se conocieron probablemente lo habría comenzado hace mucho tiempo en este momento wow cortejar la muerte empujando a senfeng violentamente tsuna de lo miró con los dientes apretados aunque estaba un poco molesta sus ojos aún se detuvieron en senfeng queriendo ver si estaba herido o algo así la última vez que lo vi me veía un poco avergonzado pero en general estaba bien así que me sentí completamente aliviado pero el buen ambiente de ahora fue completamente arruinado por él obviamente es imposible continuar tomando la ruta sensacional senfeng que pasa con la bengala en este punto tsuna de finalmente dirigió su atención a la bengala este al escuchar esto senfeng señaló hacia atrás pero parecía cooperar con él solo una docena de figuras salieron corriendo uno de ellos era jnin que estaba persiguiendo a senfeng juntos hace un momento pertenece a kaokao cuando se trate de eso estará allí además todavía no lo he dicho son ellos debes estar familiarizado con sus atuendos bueno leiren al escuchar las palabras de senfeng tsuna de respondió sin mirar atrás sus ojos estaban fijos en esos leiren tampoco esperaba haber conocido a roxy no hubia hace unos días y ahora se encontró con leiren nuevamente ¿cómo se llama esto? ¿sabían de la abuela? anuncio tenemos un hueco pensando profundamente tsuna de no pudo evitar adivinar que tal vez la información de su abuela se había filtrado pensando en esto ya estaba pensando en cuántas personas quería atrapar esta vez el nincha de konoa en ese momento los líderes de leiren también miraron a tsuna de con el ceño fruncido porque sintió que la chica rubia le resultaba algo familiar lo eres tsuna de de repente hubo un destello de luz en sus ojos como si pensara en algún nombre lo dijo con sorpresa vaya al escuchar esto tsuna de levantó las cejas no esperaba que esta persona lo conociera e incluso podía decir su nombre obviamente los dos deben haberse conocido antes ju 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 justo cuando el líder vio que tsuna de estaba solo tuvo unos pensamientos terribles pero fue reprimido por la persona que fue liberada más tarde donde todavía hay pensamientos incluso su rostro ha cambiado drásticamente y dijo a la izquierda y a la derecha vete cuando diga que te retires más tarde no hace falta decir que con solo ver a las pocas personas que caminaban frente a tsuna de en este momento probablemente adivinó sus identidades orochimaru jiraiya uzumaki asina casi en un instante reconoció a varias personas importantes en cuanto a por qué se conocían a excepción de uzumaki asina nunca había conocido a una persona real para los otros tres en cambio leo sus perfiles en la oficina de leirini naturalmente tienen sus apariciones allí en el mundo de houki no me atrevo a decirlo en otra parte pero los genios de las principales aldeas ocultas su información está casi colocada en cada oficina oculta y se actualiza una vez al año lo cual es extremadamente entai pero esto también es normal la próxima generación es la piedra angular del desarrollo a largo plazo de ninja village y esos genios determinan el desarrollo futuro de ninja village por lo que para cada aldea al menos la información de estas personas debe estar en su lugar entonces sabe lo fuertes que son los tres más la sombra de uzumaki asina con su alineación actual cuando se encuentran con tsuna de y los demás solo pueden ser eliminados por eso dijo esto no para aumentar su prestigio y destruir su moral anuncio quien hizo de esto un hecho por otro lado orochimaru y los demás sintieron que tsuna de estaba mirando a senfeng y finalmente se sintieron aliviados cuando sus ojos les dieron una señal de que no pasaba nada luego todos giraron la cabeza para mirar a leiren y al grupo y luego fruncieron el ceño obviamente ellos también se sienten mal antes estaba roxy no uvi y ahora estaré y ren en realidad es un poco extraño atrévanse a preguntarles a todos cuál es el llamado problema para venir a mi aldea oculta de uzua al ver la confrontación entre los dos lados en este momento uzumaki asina como anfitrión naturalmente quería salir a saludar no es una persona irrazonable aunque como socio leal de konoha su actitud hacia otras aldeas ninja es naturalmente la misma pero no llegó al punto de matarlos cuando se encontraron eso no es feroz es estúpido debes saber que es natural no entrar en el pueblo para causar problemas aunque otros lugares están estrictamente controlados todas las principales aldeas ninja han accedido y les han permitido venir a hacer tareas de lo contrario si te resistes ciegamente solo los demás te resistirán jeje al escuchar las palabras el líder volvió a mirar al ninja de konoha sabía que no podía decir nada al respecto así que inmediatamente lanzó algunos encantamientos detonantes y los insertó entre los dos lados con un suriquen auge 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 en un instante una serie de explosiones sonaron entre los dos y el humo y el polvo se elevaron haciendo que ambos lados fueran invisibles caminar perseguir casi al mismo tiempo el líder de rarenin y orochimaru dieron órdenes luego un grupo de personas se lanzó rápidamente persiguiendo y huyendo y corrió hacia el mar era obvio que leiren planeaba regresar de la misma manera tsuna de orochimaru y yo vamos tras él mira a senfengu en ese momento al ver a los que huían jiraiya le dio una orden a tsuna de e independientemente de lo que pensara ella y orochimaru corrieron hacia la dirección por donde escapaba rarenen atrapa algunos vivos originalmente tsuna de quería hacerlo el mismo pero después de escuchar las palabras de jiraiya miró a senfengu y estuvo de acuerdo de acuerdo anuncio después de responderle orochimaru y jiraiya salieron volando por otro lado uzumaki asina también envió a alguien para que lo siguiera también vio la configuración del oponente hace un momento y sabía que orochimaru y jiraiya lideraban el equipo estable después de un tiempo las personas que perseguían a leiren desaparecieron de los ojos de todos en ese momento uzumaki asina también se adelantó y le preguntó a senfengu con preocupación estás bien nada senfengu se sorprendió por la repentina preocupación de uzumaki asina pero rápidamente reaccionó y agradeció gracias jefe uzumaki por su preocupación al ver esto uzumaki asina no habló pero agitó las manos como si no le importara mucho luego miró a su alrededor y vio a senfengu formando un campo de batalla en este momento esto es skate de hielo hay que decir que ya ang todavía está viejo y caliente con solo mirar el campo de batalla ya analizó el ninjutsu utilizado en el campo de batalla a partir de algunos rastros aunque senfengu no usa ninjutsu es más o menos lo mismo eh zunade también reaccionó en este momento y también encontró rastros de bingdu e inmediatamente miró a senfengu con una expresión de perplejidad senfengu estos preguntó en voz muy baja por qué había otras personas aquí um al escuchar esto senfengu asintió no tenía la intención de negarlo y a medida que los días se hicieran más largos solo expondría más y más cosas en el futuro en lugar de esconderlo y usarlo es mejor sacarlo en cuanto así es codiciado o no puede estar seguro de que está a salvo en esta etapa esto tengo esta habilidad por accidente pero no lo explicó solo lo dijo vagamente con respecto a su respuesta zunade asintió para expresar su comprensión y no preguntó demasiado y luego recordó el resumen de él de su abuela en común abuela llamas a esto común capítulo 52 sin mencionar que zunade se estaba quejando uzumaki asina también adivinó quién podría ser en este momento por los rastros en la escena pudo decir que había un skate de hielo en el campo de batalla también se puede juzgar por las heridas de aquellas personas que han sido atacadas por izedan entonces supo que sólo había una persona que usó el skate de hielo miró profundamente a senfeng pero no dijo nada este es el punto de su sofisticación porque poder usar el skate de hielo significa que existe un límite de herencia de sangre y también prestó atención a la información de senfeng antes una de common pero ahora puede usar el skate de hielo lo que hace que uzumaki asina piense que konoha puede estar agitando el arma virtual y no está diciendo la verdad los corazones de estos grandes pueblos están sucios justo cuando los dos estaban pensando el uno en el otro senfeng no habló a un lado pero de repente sintió que alguien tiraba de su ropa detrás de él y cuando miró hacia atrás se rió a carcajadas sin hyunai déjame decirte que estaré bien mirando a sin hyunai que estaba pellizcando la esquina de su ropa y parecía que estaba a punto de llorar senfeng naturalmente supo la razón y le frotó la cabeza con las manos al mismo tiempo también usó palabras inusualmente relajadas para hacerla sentir que estaba bien senfeng hermano mayor al ver la sonrisa de senfeng sin hyunai no pudo evitar llorar más llorando tan fuerte lágrimas y mocos inundaron el cuerpo de senfeng en ese momento zunade y uzumaki asina también la notaron y miraron a senfeng uno tras otro pero lo que obtuvieron fue su respuesta impotente para ser honesto consolar a la gente realmente no es su punto fuerte pero al final ni zunade ni uzumaki persuadieron a asina para que escuchara por lo que senfeng no tuvo más remedio que salir y tratar de consolarlo sin hyunai no llores estoy bien bueno sin hyunai dejó de llorar anuncio esto también funciona para ser honesto senfeng no pensó que lo que dijo sería efectivo solo lo dijo tentativamente originalmente iba a expresar su fuerza después de hablar y también hizo todo lo posible resultó muy bien será que tiene un arco reflejo largo no es de extrañar que senfeng pensara eso uzumaki asina y tsunade no pudieron persuadirlo en este momento los dos tienen una relación cercana con sin hyunai uno es el abuelo que la crió desde que era niña y el otro es la hermana mayor que se ha visto muchas veces y senfeng alguien que acabo de conocer esto no es científico de ninguna manera justo cuando senfeng estaba pensando de esta manera tsunade y uzumaki asina se sintieron abrumados en sus corazones al ver la sonrisa de senfeng en el corazón de tsunade no estaba feliz porque senfeng nunca la ha tratado así y lo que más ve es su burla oh hombre efectivamente trata mejor a las mujeres fuera que a las de casa obviamente en este momento tsunade ignoró directamente la edad de sin hyunai y la posicionó como una mujer uzumaki asina tiene la sensación de estar comiendo si como su propia pequeña flor que ha sido esquivada por alguien si sabe que ha criado a sin hyunai durante tanto tiempo si realmente lo consuela no es tan efectivo como las palabras de senfeng esto le dio la sensación de que la pequeña chaqueta acolchada no estaba allí jeje como si sintiera dos ojos inexplicablemente resentidos senfeng no pudo soportarlo más por lo que soltó una risa seca luego señaló en dirección al pueblo ya que no hay nada malo aquí volvamos juntos anuncio bueno está bien el primero en responder fue uzumaki asina obviamente él también sabía que no era un problema que varias personas se quedaran aquí todo el tiempo inmediatamente dispuso que la gente limpiara el campo de batalla y reforzara el trabajo de guardia también sabía que esta vez podría no ser tan simple escuchó que conoció a tsunade y a otros y conoció a roxy no ubi antes y ahora se encontró con leiren nuevamente como veterano de jiangu sabía que el país del vórtice podría estar involucrado en algunos incidentes luego solo esperó a que jirai ya y los demás regresaran y fue a la sala de estar para preguntar sobre la situación después de hacer los arreglos hizo una señal a senfeng y tsunade y caminó hacia la aldea pero antes de irse se encontraron con un gran problema porque sin hyunai seguía pellizcando la esquina de la ropa de senfeng y uzumaki asina dijo que la llevara de vuelta pero tampoco se aflojó la llevaré de vuelta al ver esta escena senfeng supo que era hora de actuar de nuevo sin hyunai puede el hermano mayor llevarte de regreso uem al escuchar que senfeng la estaba tomando sin hyunai que no la estaba soltando en este momento inmediatamente soltó su mano y dejó que senfeng se la llevara necesita ser tan competente en los negocios al ver la apariencia de sin hyunai senfeng se quedó atónito por un momento pero pronto volvió a la normalidad así que dio un paso adelante y la abrazó indicándoles a los dos que todo estaba bien al ver esto uzumaki asina una vez más sintió que era otro golpe crítico inmediatamente sintió que no podía mirar más así que se fue directamente bufido al ver esto zunade resopló con frialdad no sabía por qué al ver a la princesa senfeng sosteniendo a sin hyunai estaba a punto de explotar comparado con esto esperaba que senfeng se odiara a sí misma al menos no tan molesto luego regresaron a la aldea junto con sin hyunai y senfeng hablando y riendo y el cabello de zunade estaba lleno de líneas negras y casi no pudo evitar explotar anuncio durante este periodo senfeng también se enteró de la relación entre sin hyunai y uzumaki asina de hecho sin hyunai es una niña adoptada por uzumaki asina y los padres de sin hyunai se fueron antes de que ella pueda recordar además fue por el pueblo entonces en ese momento uzumaki asina la adoptó y hubo abuelos y nietas al mismo tiempo desde que sin hyunai podía recordar uzumaki asina se lo contó aunque un poco cruel uzumaki asina dijo que es descendiente del héroe de la aldea y que no se le puede ocultar porque es joven afortunadamente sin hyunai nació vivo y sobrevivió después de saberlo pero tenía un honor extra en sus huesos sin hyunai regresa primero tengo algo de lo que hablar con tu abuelo a continuación al llegar a la aldea senfeng bajó a sin hyunai le dijo seriamente no hermano mayor de senfeng estoy justo a tu lado y no interrumpiré tu conversación al escuchar las palabras de senfeng sin hyunai que se había recuperado inmediatamente agarró su ropa y luego miró a su abuelo con lástima abuelo está bien entonces recuerda no causar problemas está bien abuelo para sin hyunai actuando como un bebé uzumaki asina siempre ha sido incapaz de resistirse y estuvo de acuerdo después de sacudir la cabeza con impotencia al mismo tiempo miró a senfeng senfeng llévalo contigo está bien no te preocupes uzumaki asina sabía que su nieta estaba llena de senfeng ahora por lo que simplemente se la entregó a senfeng para que la cuidara y evitara problemas y no pensó mucho en eso justo cuando sin hyunai sufrió este incidente fue porque senfeng a su lado la salvó después de todo el héroe salvando la belleza es adecuado para cualquier ocasión sólo las comisuras de la boca de tsuna de se torcieron quejándose de senfeng en su corazón perro senfeng apestoso senfeng senfeng sin escrúpulos capítulo 53 al final tsuna de no habló a pesar de que estaba molesto después de todo ella no quiere que se entere de que algo anda mal con ella si se atreve a decir este tipo de pensamiento sabe que si se atreve a hablar definitivamente no le gustará senfeng mierda bla 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 luego un grupo de personas entró en la sala de reuniones de uzumaki asina de hecho en opinión de senfeng era la sala de estar de una gran mansión no es como las grandes aldeas nincha de konoha que abren un edificio separado para que la gente trabaje siéntate primero al entrar en la habitación uzumaki asina sonrió y le dijo a varias personas al mismo tiempo caminó hacia su propia posición y luego miró a senfeng y a los demás cuando vio que todos estaban sentados dijo senfeng como los conociste tú y sin hyunai esta vez este sé que sé como resultado cuando senfeng estaba pensando en cómo expresarlo sin hyunai saltó y levantó la mano al mismo tiempo como si sintiera que se sentiría atraído por responder al verla así varias personas se rieron alegremente y al mismo tiempo supieron que había salido de las cosas anteriores o entonces dime deja que el abuelo escuche en este momento uzumaki asina también pensó que era divertido e inmediatamente sonrió y fusu miró a sin hyunai de acuerdo al escuchar esto sin hyunai miró a senfeng y después de verlo a sentir comenzó a hablar alegremente tal vez sea el regreso a la vivacidad anterior pero esta vez cuando sin hyunai lo dijo todavía estaba lleno de emoción de vez en cuando agitaba sus pequeños puños bailaba y bailaba y hablaba durante mucho tiempo antes de detenerse llamar abuelo hermana tsuna de se acabó anuncio finalmente después de hablar durante mucho tiempo la historia de sin hyunai terminó jeje vamos mira tu sudor al ver a sin hyunai regresar a su lado después de terminar de hablar senfeng se limpió el sudor con una sonrisa kkk mientras se limpiaba el sudor senfeng escuchó un chasquido proveniente de tsuna de e inmediatamente la miró tsuna de qué te pasa estás incómoda estás ciego esto es incómodo obviamente muy incómodo de acuerdo rick novelas ligeras al escuchar esto tsuna de vio que todos la miraban e inmediatamente volvió a la normalidad con una dulce sonrisa que no se ajustaba a sus atributos no acabo de escuchar a sin hyunai decir que para dejarla ir primero en realidad jugaste uno contra tres y tuviste éxito debo decir que las habilidades de fanfarronear de tsuna de siguen siendo muy buenas hay rey al escuchar esto senfeng asintió para expresar su comprensión y no pensó demasiado en eso aunque la apariencia de tsuna de lo hizo sentir un poco extraño pero según su comprensión de tsuna de este anan siempre ha sido del tipo rectal y dijo lo que dijo así que creyó lo que ella dijo eso es todo ah plano sin embargo a los ojos de tsuna de su expresión era superficial y no lo notó en absoluto senfeng no sería mucho mejor en el pasado aquí senfeng acaba de confirmar que tsuna de está bien al ver los ojos de uzumaki así acercándose inmediatamente supo que le estaba preguntando si lo que dijo sin hyunai era cierto tampoco ocultó esto ya sintió levemente esto es similar a lo que dijo sin hyunai pero la parte sobre mí no es tan mítica mito anuncio así es en la descripción de sin hyunai hace un momento senfeng es una existencia inmortal e invencible esto hizo que senfeng se sintiera muy avergonzado después de todo ahora sólo podía lidiar con la fuerza de chunin jeje es sólo que no esperaba que cuando salieras a practicar te encontrarías con leiren al escuchar esto uzumaki asina se rió entre dientes aparentemente sin prestar atención a los elogios excesivos en este momento a continuación varias personas conversaron en el pasillo sin decir una palabra la mayoría habló sobre los detalles específicos después del encuentro entre senfeng y esos leiren senfeng ha dicho todo lo que puede decir sobre esto y tsuna de ha estado escuchando desde que senfeng hizo la pregunta hace un momento justo cuando algunas personas terminaron de conversar sobre lo sucedido y no hubo contenido de seguimiento finalmente orochimaru y jirai ya regresaron corriendo desde el exterior la llegada de los dos inmediatamente llamó la atención de varias personas al ver que el aliento de los dos es estable pero hay un olor a sangre en sus cuerpos no hace falta decir que los dos ya han tenido la sangre de regel los dos simplemente entraron y asintieron de inmediato cuando vieron a senfeng y a los demás lo que significaba que los habían atrapado con vida eso es bueno al ver sus respuestas tsuna de dejó escapar un suspiro de alivio hay un interrogatorio todavía no pero encontré esta cosa en ellos al escuchar la pregunta de tsuna de jirai ya dio un paso adelante en este momento sacó una carta y les hizo una señal a todos el propósito de su misión al ver su carta los ojos de uzumaki asina se iluminaron e inmediatamente supuso que podría ser una misión sí al escuchar esto jirai ya sintió y admitió y al mismo tiempo respiró hondo y miró a su alrededor este es el propósito del grupo de leiren que viene aquí esta vez encontrar al líder del clan uzumaki para pedir una técnica de sellado técnica de sellado qué técnica de sellado anuncio tan pronto como se pronunciaron las palabras de jirai ya tsuna de yuzumaki asina preguntaron y sin hyuna que estaba al lado de senfeng quiso preguntar pero después de ver que el hermano mayor de senfeng no preguntó se quedó callado pero sus ojitos curiosos preguntaban qué tipo de técnica de sellado quería un grupo de chicos malos ven a otras personas a pedir ninjutsu pero no puedo vencer a mi hermano mayor de senfeng cabrón en cuanto al hermano mayor de senfeng en el corazón de sin hyunai sus ojos se encogieron en este momento de repente pensó en una posibilidad y miró a jirai ya tal vez sea el entendimiento tácito entre el hermano mayor y el hermano menor es jirai ya quien también vio los ojos de senfeng hermano adivinó al ver los ojos de senfeng jirai ya inmediatamente tuvo la sensación de que ya conocía el propósito del eiren sin embargo no se sorprendió por mucho tiempo y pronto volvió en sí y dijo con una voz extremadamente digna la técnica de sellar a la bestia con cola wang zhao senfeng hermano mayor que es una bestia con cola tan pronto como escucharon a la bestia con cola ya sea tsunade o uzumaki asina sus ojos se abrieron como platos en este momento no esperaban que fuera por esto sin hyunai le preguntó a senfeng porque no sabía en su opinión todo se decide preguntándole a senfeng y senfeng asintió a sabiendas obviamente lo mismo que había adivinado antes al mismo tiempo después de escuchar la pregunta de sin hyunai no ocultó nada cuando vio sus ojos curiosos después de todo en opinión de senfeng existe una relación cercana con hyunyi pero no dijo nada demasiado aterrador sino que le dio unas palmaditas en la cabeza bestias de cola son nueve mascotas lindas y lindas y cada pueblo tiene una o dos pero son demasiado grandes por lo que deben sellarse en un lugar que pueda acomodarlos todos bestia de cola linda lindo bestia de cola me ofendí capítulo 54 senfeng hermano mayor esa bestia con cola es tan linda y linda porque debería sellarse incluso si es grande no tiene que ser así sin mencionar si tsunade y otros lo creen o no pero la apariencia de sin hyunai ya muestra que lo cree después de escuchar las palabras de senfeng abrió la boca con dudas cuando tsunade y los demás escucharon esto las comisuras de sus labios se contrajeron ¿por qué sellar? naturalmente sabían que la bestia con cola era demasiado feroz por lo que tenía que sellarse pero no dijeron nada en cambio miraron a senfeng preguntándose cómo respondería afortunadamente senfeng después de tocar sus ojos miró como de costumbre debido a que son tan lindos muchas personas no pueden trabajar normalmente causó que la familia se rompiera y debido a la ternura muchas personas querían robar ah entonces son tan lamentables al escuchar las palabras de senfeng sin hyunai inmediatamente miró con una expresión insoportable si fuera yo definitivamente los protegería mientras decía eso sin hyunai estiró el puño mostrando la misma mirada con la que juró ser houki y antes como si estuviera haciendo un juramento tsunade tal los dos realmente se atreven a hacer preguntas mientras el otro pelea la bestia sin igual se convierte en la bestia sin igual sí eres fuerte pero senfeng sintió que tsunade y los demás tenían un problema con su forma de pensar y fue una pena que 373 no estuviera de acuerdo con él en este momento y de hecho fueron al teatro porque en su opinión sin hyunai todavía es joven y acaba de pasar por algo peligroso ahora es el momento de establecer pensamientos positivos para ella de que el mundo es tan hermoso y hay esperanza como resultado al ver las expresiones de varias personas en este momento solo lamentó su fracaso en la educación ideológica anuncio no es de extrañar que el mundo de houki sea tan oscuro y hay una razón para ello ejem al ver que todos estaban muy callados en este momento senfeng estaba algo molesto por ellos pero estaba decepcionado falló la comunicación ¿por qué? con un suspiro en su corazón senfeng aplaudió sin hyunai tienes razón te apoyo gracias senfeng hermano mayor de nada oye sigamos al ver cómo te apoyo y lo amable que eres conmigo tsunade no pudo soportar mirarlos a los dos e inmediatamente miró a hiraiya indicándole que siguiera hablando oh oh bien hiraiya también se separó del silencio en este momento y vio que su rostro se puso serio estaba escrito en la carta que se les ordenó venir al país de uzumaki para capturar a algunos niños de uzumaki hidan village y luego usarlos para amenazar al patriarca uzumaki para que los entregue fuera de la impresión del sello dag después de hablar hiraiya dio un paso adelante y le entregó el sobre a uzumaki asina al ver esto uzumaki asina tomó el sobre y no lo dudó después de todo sabía que hiraiya o konoha estaban en este asunto y no había forma de mentirle inmediatamente abrió rápidamente la carta y la escaneó rápidamente su rostro se volvió extremadamente feo pero después de ver a sin hyunai lo soportó le entregó la carta a tsunade y le indicó que la leyera también maldita sea después de un tiempo tsunade también leyó la información del interior y se la entregó a senfeng con enojo yo yo también tengo una parte esto no es apropiado al ver la carta entregada frente a él senfeng dijo con cierta incertidumbre después de todo él conoce su identidad desde un punto de vista profesional es jnin también conocido como carne de cañón aunque existe la identidad del esposo de tsunade también es un nombre anuncio así que no lo recogió de inmediato incluso si él está muy interesado en este contenido ya sea adecuado o no te dejo verlo al ver la expresión de senfeng de dar pero no querer tsunade no supo por qué así que inmediatamente dejó de llamar tan malo para las niñas pequeñas tan malo para mí lávate lávate está bien al escuchar lo que dijo tsunade senfeng no se contuvo más e inmediatamente tomó la carta para leerla vi el propósito de leiren esta vez en la carta además de que jirai ya dijo que los niños fueron utilizados para forzarlos incluso les pidieron que averiguaran el terreno y planearan desembarcar un ejército para forzarlos este leiren juega lo suficientemente grande al ver el mensaje anterior sobre atacar el país del remolino senfeng se sorprendió con el plan de leiren al mismo tiempo todavía estaba pensando tal vez este también sea uno de los trabajos originales técnica de sellado debido a que la generación de houki es muy cercana quiere usar bestias de cola para equilibrar el poder de cada aldea por lo que cada aldea nincha tiene una o dos bestias de cola es una pena que le haya dado a la bestia de cola pero no le dio la técnica de sellado lo que hizo que zongren village se sintiera muy incómodo esto se puede ver en el anime como que gaara no puede dormir este es el sello imperfecto como el arma estratégica de cada aldea la bestia de cola es conocida por todos y se requieren dos condiciones para desarrollarla una es que la técnica de sellado debe ser lo suficientemente fuerte el segundo es como un contenedor para hintriki debe ser fuerte especialmente en vísperas del estallido de la segunda guerra mundial todos los pueblos temían naturalmente la poderosa técnica de sellado del clan uzumaki el antiguo ibagakure y el actual pueblo leijin vinieron aquí debido a esto y eso no incluye a kirigakure que saldrá más tarde ahora que lo pienso además del hecho de que la abuela mito murió y su influencia disminuyó debe haber una razón para la técnica de sellado anuncio casi en un instante senfeng sonó la razón por la cual el país del vórtice fue destruido los árboles son hermosos en el bosque pero el viento los destruirá se puede decir que esta es la situación actual del país del vórtice la técnica de sellado que innumerables personas temen hace que todos los pueblos la codicien pero no pueden obtenerla hasta que finalmente perecer senfeng hermano mayor ¿qué estás escribiendo? en este momento sin hyunai vio que todos estaban leyendo la carta y finalmente no pudo evitar preguntarle a senfeng mientras todavía se estaba poniendo de pie como si estuviera mirando las palabras en ella no es nada solo dije que necesito la técnica de sellado al escuchar la pregunta de sin hyunai senfeng no le contó la situación real porque la aldea fue destruida para ser honesto en el libro original el país del vórtice fue realmente destruido entonces para no preocuparla senfeng decidió ocultarlo pero esta vez al escuchar sus palabras uzumaki asina tsunade y otros inmediatamente lo entendieron y cooperaron con él jeje esta técnica de sellado como puedes darla como quieras la gente de ley renvillach es demasiado varias personas hablaron con enojo sin hyunai no pensó mucho en este momento y ellos lo desviaron directamente zander renvillach igual a chicos malos está bien sin hyunai el patriarca uzumaki y los demás discutirán las cosas a continuación salgamos primero al ver a algunas personas decir esto senfeng sabía que era difícil para sin hyunai saber que sucedió a continuación y era inútil que se lo recordaran por lo que hizo un gesto a varias personas y luego sacó a sin hyunai en cuanto a él senfeng sintió que no importaba si escuchaba o no para él solo necesitaba saber el motivo del asunto solución senfeng no cree que tenga la capacidad de resolverlo ahora entonces usó la excusa de llevarse a sin hyunai y lo siguió la gente debe ser libre y fácil pd está en los estantes gracias lectores por su apoyo capítulo 55 después de hablar con algunas personas senfeng tomó a sin hyunai y se fue directamente dándoles el escenario en cuanto a lo que dirán más tarde a senfeng no le importó después de todo las personas no están en sus puestos y no están agobiados por ellos senfeng es una persona así no será policía en el pacífico ni será un buen anciano a menos que él se haga cargo de este asunto la destrucción de la familia uzumaki ya estaba condenada en la animación de houki y que vio antes incluso si lo descubrió de antemano esta vez el final no es tan fácil de cambiar rb tirando de sin hyunai senfeng one salió pero de repente pensó en el sistema por lo que le indicó a sin hyunai que se detuviera por un momento y luego ingresó al espacio del sistema pequeña perra sal rápido tengo una pregunta quiero preguntarte ding dígale al anfitrión si tiene algo que decir no necesita usar palabras insultantes cada vez este sistema no tiene emociones no hay emoción tu vocecita sigue siendo buena al escuchar las palabras del sistema senfeng supo que él mismo lo había estimulado nuevamente si eso es lo que dijiste en la superficie estuvo de acuerdo pero senfeng no se lo tomó en serio pero rápidamente fue al grano sistema dijiste que este logro aparte de los eventos históricos en el libro original fue creado por mí entonces te pregunto si yo cambio un evento histórico habrá algún logro o siguiendo los eventos o cambiando los eventos cuál es más logrado hizo varias preguntas seguidas todas las cuales fueron pensadas por senfeng en el calor del momento anfitrión eres olvidadizo has olvidado a tu actual esposa tsuna de en el libro original ella no tiene marido ni está casada anuncio en cuanto a cuál tiene el mayor logro todo depende del papel que desempeñó el anfitrión en el incidente pero hay que recordar una cosa ya sea adaptación o cambio mayor será el éxito sobre el cielo con respecto a los problemas de senfeng el sistema no ocultó nada y dijo una larga lista específicamente no se dice claramente pero está implícitamente implícito entendido gracias pequeña perra te preguntaré más tarde si encuentro algo después de aclarar la pregunta en su corazón senfeng se retiró del espacio del sistema senfeng hermano mayor ¿qué estás haciendo? tan pronto como salió del espacio senfeng escuchó la pregunta de sin hyunai e inmediatamente sacudió la cabeza con una sonrisa no es nada solo pensé en algo interesante para su propio sistema es imposible que senfeng diga pero no lo inventó pensó en algo interesante en este momento no es divertido conseguir el cofre de logros al ver esto sin hyunai no hizo más preguntas para ella ahora el filtro de favorabilidad de senfeng era demasiado alto así que lo que dijo fue lo que dijo esto prueba una vez más la verdad de la posición de la cara luego los dos salieron juntos y muchas personas lo saludaron durante este periodo porque uzumaki gidan vilaches del clan uzumaki por lo que básicamente todos conocen a sin hyuna además lo ocurrido hace un momento ha sido difundido por otros aunque no hay una explicación completa senfeng debe estar dentro del alcance de la propagación después de que sin hyunai se apoderó de ella entonces en este momento senfeng obtuvo mucha buena voluntad no sé si habrá un logro uzumaki clan favor si es así parece bastante bueno mirando a la multitud saludando senfeng no pudo evitar pensar en su corazón entonces los dos no fueron muy lejos senfeng se detuvo en un campo de artes marciales eh hermano mayor de senfeng al ver que senfeng se detuvo sin hyunai lo miró con recelo como si le preguntara que iba a hacer sin hyunai que estás haciendo allí anuncio mientras decía eso senfeng señaló el lugar donde había mucha gente y había muchas personas del clan uzumaki reunidas comentando sobre las dos personas en el medio mirándolo así parece estar hablando de su batalla esa es la arena de nuestro clan un lugar dedicado a la lucha en la batalla anterior no usamos ninjutsu sino el taijutsu de la gente común en palabras del abuelo asina es para comparar los dos lados en las mismas condiciones quien usará mejor su propio poder también es un duelo justo y muchos de los miembros de nuestro clan han participado vaya al escuchar las palabras de sin hyunai senfeng inmediatamente se interesó no se atrevió a prometer nada más pero se atrevió a hacer esto debe saber que usó este método de lucha para educar a tsunade jirai ya y otros antes no es demasiado genial y hay cofres del tesoro al pensar en esto senfeng de repente sintió que la operatividad de esto es muy buena y que está completamente hecha a medida para él de repente tuvo una idea inmadura sin hyunai puedo ir al duelo senfeng hizo esta pregunta porque escuchó a sin hyunai decir que era una tradición del clan uzumaki cero para flores le preocupaba que si subía así sería resistido no puedo al escuchar las palabras de senfeng sin hyunai sacudió la cabeza y cuando vio la decepción en su rostro hubo un destello juguetón en sus ojos jaja te mentí hermano mayor de senfeng cualquiera en la aldea oculta de uzuo puede hacer este duelo después de terminar de hablar sin hyunai se rió aún más como si pensara que pudo engañar a senfeng fue algo muy feliz pero pronto señaló el lugar del duelo es solo que durante el duelo normal la hora es de día y ahora se acerca la noche por lo que probablemente sea el último partido entre estos dos esta chica al ver a sin hyunai así senfeng solo reaccionó en este momento anuncio ya sea en houki y yo en cualquier otro lugar el personaje de sin hyunai es conocido como animado cero este animado en otras palabras es de vientre negro pero al verlo así senfeng tuvo una sensación de familiaridad porque la evaluación anterior de sin hyunai fue así parece completamente familiar pensando en esto senfeng sintió que debería haber un logro de estrategia de carácter el cofre del tesoro se desbloqueará sin importar cuán lejos llegue la relación entre los dos por supuesto estas son solo sus fantasías el sistema no tiene esta función oh ven mañana entonces al final senfeng todavía le pidió a sin hyunai mucha otra información y también obtuvo información sobre el duelo luego los dos pasearon afuera nuevamente hasta que estuvo completamente oscuro y alguien vino a informarles que volvieran a comer y los dos se fueron debido a que era una recepción había mucha gente comiendo durante la cual senfeng también conoció a muchas personas de uzuo jidan village para él el número de personas que conoce está aumentando en lugar de refinarse después de todo no sabía si esas personas eran famosas o no echa la red de forma integral y concéntrate en pescar así es al mismo tiempo cuando estaba hablando con uzumaki asina en el banquete mencionó que quería participar en el duelo aunque este último tenía curiosidad no dijo nada y accedió de inmediato posteriormente senfeng vivió en un ambiente extraño pues tsuna de siempre estuvo a su lado solo mirándote, mirándote, mirándote pd, está en los estantes gracias lectores por su apoyo la siguiente actualización y regla de actualización 2 cada 3.000 evaluación más una actualización capítulo 56 ¿por qué me miras así? sabes, tu mirada da mucho miedo al ver a tsuna de mirándolo sin hablar senfeng finalmente no pudo evitar hablar tsuna de siguió mirándolo así haciéndolo sentir como si estuviera siendo observado sabor, un poco incómodo bufido eres muy cariñoso y también eres un hermano mayor vomita al escuchar las palabras de senfeng tsuna de no fue cortés y comenzó a quejarse directamente sabes, ella ha estado triste todo el día de hoy y casi vomita fragancia ¿de qué estás hablando? al escuchar esto senfeng se sobresaltó esta sigue siendo la tsuna de que fue directa y no dijo nada ahora sentía que lo que acababa de decir definitivamente lo estaba connotando tipo muy connotativo qué decir, ya sabes al ver a senfeng así tsuna de pensó que estaba enojado consigo mismo a propósito después de todo en estos días senfeng ha estado enojado con ella mucho pero esta vez senfeng realmente calculó mal senfeng sanji realmente no sabía cómo se metió con ella entonces al verla así senfeng todavía estaba un poco aturdido realmente no lo sé ¿por qué no me lo dices? como hombre heterosexual senfeng rara vez se aclara en esta área así que siguiendo la idea de preguntar si no entiende le preguntó a tsuna de nuevamente esperando que ella pudiera decirle tú al ver esto tsuna de estaba realmente enojada por un momento de repente quiso arrancarle la cabeza a senfeng para ver qué había dentro anuncio obviamente muy inteligente especialmente cuando se juegan rutinas una tras otra contra las que es difícil protegerse como resultado tsuna de estaba indefenso y sólo podía enfurruñarse porque era muy aburrido en este sentido al final si tsuna de no hubiera visto la sinceridad en los ojos de senfeng realmente pensó que senfeng estaba jugando consigo misma olvídalo soy demasiado perezoso para decírtelo después de confirmar nuevamente los ojos de senfeng tsuna de no tuvo más remedio que rendirse después de todo es difícil para ella hablar de eso es imposible decir que se sintió un poco incómoda al verlo a Eliasin Juna y acercándose ¿verdad? se atrevió a apostar que si se atrevía a decir eso senfeng se atrevería a reírse de sí misma en este punto todavía está muy segura además un adulto está realmente enojado con un niño ¿cómo puede ser esto irrazonable? oh ¿qué pasa? dime quizás porque realmente descubrió que tsuna de estaba equivocado senfeng también quería saber el motivo en este momento por lo que volvió a preguntar pero lo que obtuvo fue la indiferencia de tsuna de está bien ahora lo entiendo al ver que todavía no estaba dispuesto a hablar con él senfeng sólo podía pensar por sí mismo y finalmente después de un tiempo se dio cuenta de repente estás pensando en mi habilidad no te preocupes obtuve esto sin querer estaba allí antes pero no lo revelé por un tiempo además no preguntaste por eso pero apuesto a que es todo lo que puedo hacer en este momento así es en este momento senfeng usó su cerebro nuevamente y lo único que le vino a la mente fue esta razón porque en su opinión tsuna de debe sentir que no la considera una amiga pero es capaz pero no se lo dijo de antemano además los dos todavía están a nombre de marido y mujer por lo que cuando otros le pregunten en el futuro sólo le harán tres preguntas esto tendrá algún impacto en ambos especialmente aquellos que prestan atención a tsuna de se estima que vivirá y hará algo después de su matrimonio no debería haber esperado nada de ti senfeng sintió que obtuvo un puntaje perfecto pero en opinión de tsuna de esta fue una respuesta completamente incorrecta y casi no pudo contener su refutación pero lo único bueno es que tsuna de se siente mejor ahora anuncio vi que después de escuchar a senfeng hablar sobre su habilidad tsuna de le dijo muy severamente en tiempos normales no debes mostrarla especialmente como estás ahora cuanto más te escondes más seguro estás entendido gracias por recordarlo al ver que tsuna de finalmente respondió y todavía se preocupaba por sí mismo senfeng entendió naturalmente lo que quería decir e inmediatamente asintió con fuerza para demostrar que entendía de hecho tsuna de no necesita recordárselo sabe que a veces puede sobrevivir mejor aprendiendo a ocultar su torpeza mundo houki aún más en este mundo no importa quién sea parece que nacen con un corazón extra una pelea es básicamente su corazón y quien gana tiene una mayor probabilidad de ganar por lo tanto esta es también la razón por la que se revela poco a poco en lugar de mostrar todas sus habilidades a la vez mientras tú sepas al ver su respuesta seria tsuna de se sintió aliviada al saber que senfeng había escuchado sus palabras en realidad estaba preocupada de que senfeng tuviera un perfil demasiado alto lo cual no era bueno para él como miembro de la familia senju claramente siente que cuanto más alto es el perfil más difícil es llevar a cabo las cosas justo cuando estaba a punto de seguir hablando jiraiya que estaba sentado en la mesa junto a los dos no pudo evitar interponer hermano tsuna de de qué estás hablando de hecho jiraiya quería hablar con senfeng desde hace mucho tiempo pero después de verlo charlando alegremente con tsuna de para no hacer focos jiraiya ha estado esperando pero después de esperar y esperar jiraiya vio que se estaban involucrando más y más en el chat y finalmente no pudo contenerse por lo que los interrumpió qué ocurre al escuchar esto senfeng se giró para mirar a jiraiya con una mirada inquisitiva no sólo tengo curiosidad de qué estás hablando tan devoto no creas que esto es un banquete como en la vida real la comida se coloca en varios lugares y luego la multitud camina y charla cero debes saber que este es el periodo sengoku el llamado banquete significa que todos tienen un asiento fijo y luego se sientan uno tras otro para ver la actuación organizada por el anfitrión entonces en gran medida si desea chatear debe inclinarse hacia un lado lo que resulta en que muy pocas personas chatean sin embargo debido a que senfeng y tsuna de son marido y mujer se sientan juntos y conversan con frecuencia jiraiya no sabes que hay algunas cosas sobre las que no puedes preguntar anuncio era tsuna de quien estaba hablando en este momento tuvo una buena conversación con senfeng y la relación entre las dos partes no fue tan rígida como al principio sin hyuna también fue encarcelado junto a uzumaki asina debido a su estatus fue cuando estaba charlando con senfeng pero un jiraiya apareció a mitad de camino no es de extrañar que estuviera de buen humor frente jiraiya no esperaba que solo preguntara por curiosidad pero tsuna de lo miró con fiereza lo que hizo que su cuero cabelludo hormigueara pero pronto todavía muerde la bala y dijo solo tengo curiosidad y no quiero saber de hecho, solo quiero preguntarte hermano, ¿realmente vas a participar en la competencia del clan whirlpool? senfeng mencionó antes la participación en la competencia y jiraiya estaba allí, así que él lo sabía de hecho, siempre ha querido hacer esta pregunta pero solo hasta ahora después de escuchar sus palabras tsuna de también se volvió para mirar a senfeng senfeng, ¿realmente estás pensando en eso? tsuna de creía en la habilidad de senfeng pero lo único cuestionable era que este era el territorio de la raza alienígena remolino no hace falta decir que si senfeng participa en la competencia aquí, mientras gane despertará el sentido del honor de otras personas en la aldea oculta de Uzo 4.3 en ese momento, se enfrentará al desafío de un pueblo incluso, hasta que lucha esto es lo que preocupa a tsuna de no te preocupes, estoy listo al escuchar esto, senfeng asintió en respuesta de hecho, todavía sabía sobre esta situación pero lo que necesita está el resultado solo de esta manera puede maximizar la adquisición de su cofre del tesoro está un poco cansado pero cree que es muy rentable aunque hay miles de personas continuaré en este momento pensó en un viejo dicho que había leído antes senfeng no sabía por qué así que lo leyó así haciendo que tsuna de que lo miraba desde un lado se congelara la apariencia confiada de senfeng no es mala pd, está en los estantes gracias lectores por su apoyo la siguiente regla de actualización y cambio 3 cada 100 boletos mensuales más un cambio debido a que he estado afuera durante los últimos días solo puedo actualizar 3 capítulos por día y mañana volverá a la normalidad con 5 actualizaciones por día estimados lectores por favor suscribanse capítulo 57 cuando es más guapo un hombre diferentes personas pueden tener diferentes respuestas pero en la percepción de tsuna de un hombre seguro de sí mismo es el más guapo pero es normal pensar en ello para una mujer tan valiente como tsuna de la posibilidad de lamer a un perro para derribarla es casi insignificante ya sabes ella está muy familiarizada con el hoki de todas las dinastías como puede ser engañada por cualquier hombre coqueto y hermoso justo cuando miraba a senfeng así la protagonista también notó la mirada en sus ojos este no hay un problema esta es la mirada en los ojos de tsuna de que nunca mostré después de que nos conocimos al ver a ganso así senfeng estaba confundido lo que ya había tocado su punto ciego de conocimiento pero afortunadamente esta vez aprendió inteligentemente así que no preguntó sino que lo anotó planeando llevárselo a casa y estudiarlo lentamente luego después de que jirai ya conversó con senfeng por algunas palabras más las reglas del banquete llegaron a su fin luego los invitados de honor se divirtieron mucho y el banquete llegó a su fin en medio del sonido de los brindis tan pronto como terminó el banquete tsuna de empujó a senfeng de regreso al dormitorio pero 30 sin hyunai que originalmente quería permanecer juntos fue desechado originalmente quería ir al dormitorio de senfeng para buscarlo pero uzumaki asina la estranguló hasta la muerte tan pronto como finalmente tuvo la idea usando la razón de que el niño debe acostarse temprano y crecer la tomó de regreso oye tsuna de que estás haciendo de nuevo senfeng que fue empujado de regreso al dormitorio miró con impotencia la refrescante belleza frente a él descubrió que ahora no podía entender a tsuna de más y más se dice que los 18 grandes cambios de las mujeres pero senfeng descubrió que ahora tsuna de cambia todos los días anuncio será lo mismo por un tiempo sin repetición lo que hace que la gente tenga dolor de muelas duerme qué haces si no duermes tan tarde al escuchar las palabras de senfeng tsuna de ya había pensando en una razón señaló el oscuro cielo nocturno afuera y habló de una manera muy recta pero si miras sus ojos errantes puedes decir que esta es la expresión de la conciencia culpable de tsuna de pero cuando vio el entusiasmo de sin hyunai por moverse en este momento no sabía por qué pensando en la actitud de senfeng hacia sin hyunai en la tarde inmediatamente se llevó a senfeng el proceso no se está demorando ah también originalmente después de beber un poco de vino en el banquete senfeng también estaba mareado por lo que naturalmente no notó los ojos de tsuna de después de mirar el cielo nocturno por la ventana asintió con comprensión y luego se metió en la cama esto es tuyo esto es mío te digo que si cruzas la línea por la noche te llamaré señalando el lugar donde durmió ayer después de que senfeng terminó de hablar se durmió con el significado de la hipnosis alcohólica eres un cerdo realmente puedes quedarte dormido en este momento al ver a senfeng que dormía por un segundo tsuna de se quedó sin aliento nuevamente y en ese momento quiso levantar sus manos blancas y tiernas y exhalar no puedo pensar en ninguna buena razón así que tuve que rendirme pero en su corazón le dio a senfeng el título de hombre completamente heterosexual sonido metálico inmediatamente ella también se quitó los zuecos con enojo y rápidamente se metió en la cama espera a senfeng tarde o temprano le rogarás a esta chica después de meterse en la cama tsuna de no supo si consolarse o algo así después de decir estas palabras bastante elegantes también se durmió en la noche siguiente vi a tsuna de acercándose al puerto llamado senfeng poco a poco como un bote balanceándose al final después de replicar perfectamente el contenido de la noche anterior se calmó pero senfeng nunca se dio cuenta o tal vez tsuna de es alguien en quien confía y después de oler su aroma no actuó anuncio una noche sin palabras a la mañana siguiente este cerdo en realidad me recogió de nuevo voy a ir despertado por la opresión en el pecho nuevamente senfeng suspiró con impotencia sintió que era necesario que tuviera una reunión con tsuna de para discutir las posiciones para dormir de lo contrario no quería despertarse pasivamente cada vez que se levantaba después de todo todavía estaba muy enojado cuando se despertó justo cuando el indignado senfeng estaba a punto de hacer un movimiento de repente vio la cara dormida de tsuna de en su cuerpo y se quedó atónito por alguna razón plaf soplo soplo entonces sintió que la frecuencia de los latidos de su corazón se aceleraba lentamente podría ser al sentir tal cambio senfeng inmediatamente miró a tsuna de con horror con los ojos llenos de asombro luego dobló su mano extendida dos veces en el aire y bostezó mientras lo hacía ja sigue durmiendo miel 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 vi que después de que terminó de hacer esto se durmió por un rato al mismo tiempo senfeng todavía miraba la situación de tsuna de con los ojos en blanco y descubrió que no hizo ningún cambio y había una leve sonrisa en la comisura de su boca por lo que se sintió aliviada afortunadamente lo publiqué temprano no esperaba que tsuna de tuviera algo de hecho te levantaste temprano para observarme si no fuera por mi hermano noté que mi corazón no latía correctamente y me habrías engañado simplemente no esperaba una habilidad médica tan simple es aterrador poder controlar los órganos del cuerpo después de un análisis en su mente senfenga atribuyó el rápido latido del corazón a tsuna de y ella que ahora duerme profundamente como si ya se hubiera despertado y estuviera cavando un hoyo esperando a que él saltara pero todo esto anuncio es solo que senfeng pensó demasiado justo después de analizar esta comida senfeng pensó que el cofre del tesoro de la noche anterior aún no se había abierto por lo que inmediatamente ingresó al espacio y le pidió al sistema que abriera el cofre del tesoro sin más preámbulos la perra del sistema hermano mayor cofre del tesoro ding el anfitrión de detección tiene siete cofres del tesoro incluido un cofre del tesoro de bronce todos ellos están abiertos ahora 477 inmediatamente después de que cayeron las palabras de senfeng la voz del sistema obviamente se recordó después de una pausa cofre del tesoro milestone ¿qué es eso? al parecer al escuchar algunas noticias diferentes senfeng se quedó atónito por un tiempo antes de preguntarle al sistema como resultado antes de que el sistema respondiera sonó el sonido de abrir el cofre del tesoro ding felicidades al anfitrión abriste el cofre del tesoro dorado x2 obtuviste el método de entrenamiento fincher pistol uno de los seis estilos y el método de entrenamiento moonwalk uno de los seis estilos ambos provienen del mundo de one piece de acuerdo con la transformación del sistema puedes usar el poder espiritual ahora ding felicidades al anfitrión abre el cofre del tesoro de bronce x4 consigue bombillas calzoncillos ding felicitaciones a host porque mató a más de diez chnins ganó el título de némesis bronce de chnín mejorable en el futuro mientras luche contra chnín tendrá un efecto disuasorio y reducirá el total la fuerza del enemigo en un 1% este una serie de voces sonaron en su mente y senfeng no pudo evitar quedarse atónito por un momento si se dice que antes todavía estaba contento con los dos movimientos de los seis movimientos así que ahora está aturdido por el título de chnín némesis debido a esto superó por completo sus expectativas así que hay tal logro en decapitar al enemigo pd está en los estantes gracias lectores por su apoyo la siguiente actualización y actualización de la regla 4 agregue una actualización por cada 10 personas que den propina recompensa no importa cuánto capítulo 58 sistema que significa este título en este momento senfeng también reaccionó e inmediatamente preguntó al sistema aunque tenía algunas conjeturas en mente todavía quería esperar a que el sistema se explicara ding presumiblemente el origen de este título no necesito entrar en detalles hay muchos cofres del tesoro de logros de este tipo como chnín chunín y películas todos los cuales requieren que mates al anfitrión ya has entendido este tipo de título como un talento no necesita ser cultivado por el anfitrión sólo como una habilidad pasiva eso es todo entonces cómo actualizar esta actualización al escuchar la explicación del sistema senfeng sintió que era similar a lo que había adivinado e inmediatamente recordó la actualización que había visto antes por lo que volvió a preguntar ding necesito host para seguir generando muertes el bronce es 10 personas la plata es 100 personas el más alto es el rey y así sucesivamente para los demás entendido da un paso atrás al escuchar las palabras senfeng entendió y luego agitó la mano para dejar que el sistema volviera a funcionar mientras miraba los artículos abiertos y los tomaba todos inmediatamente senfeng sintió un misterioso y misterioso poder surgir de todo su cuerpo llenando todo su cuerpo con cierta aura este es el efecto del título al sentir tal cambio senfeng no pudo evitar sorprenderse luego pensando en sus requisitos de actualización no pude evitar sacudir la cabeza este sistema no me dejará ser un cepillo pensando en la cantidad de personas necesarias para actualizar senfeng sólo sintió que tenía una gran cabeza y que nació para matar personas ya sabes cada vez que el título se actualiza a un nivel la cantidad de decapitaciones se multiplicará por 10 los números son un poco grandes no sé por qué pero senfeng está toqueteando este momento calculando cuánto tiempo llevará ascender a rey olvídalo olvídalo no lo dejes caer anuncio al final se calculó aproximadamente un número terrible y senfeng decidió no pensar más en eso y salió del espacio este hombre tonto vio que me desempeñé perfectamente así que se fue al salir del espacio senfeng vio que los objetos pesados de su cuerpo habían desaparecido por lo que se levantó sin poder hacer nada y limpió el lugar empapado de saliva oye este problema de babeo sólo hace que la gente se sienta mareada cómo puede casarse así inmediatamente senfeng se levantó y rápidamente buscó una muda de ropa no quería usar esto para salir no hablemos de la asquerosa saliva sólo este lugar húmedo hace que la gente lo piense si alguien lo ve el diablo sabe cómo explicarlo después de preparar todo senfeng simplemente se fue está ahí tan pronto como salió por la puerta senfeng vio a tsuna de esperándolo en el pasillo y dijo sorprendido bueno no vas a ir al rino y iré y echaré un vistazo al escuchar esto tsuna de puso los ojos en blanco pero aún así dijo la verdad sobre su plan originalmente estaba lista para darte los buenos días pero después del interrogatorio de senfeng nació muerta efectivamente es un hombre completamente heterosexual justo cuando tsuna de estaba enojada senfeng dijo de nuevo eso e que al ver que senfeng dudó en hablar tsuna de pensó que tenía algo que decir que le avergonzaba decir e inmediatamente sus pensamientos volaron como si pensara en algo sus mejillas repentinamente se pusieron rojas así es cuando estabas durmiendo me manchaste la ropa con tu saliva no te preocupes por eso no estoy diciendo que quiero devolverte el dinero a la mitad se envió que la cara de tsuna de se puso fea pensé que ella pensaba que él iba a contraatacar así que rápidamente explicó y dijo que no babearía sobre ella luego señaló el lugar donde se puso la ropa siempre he sido una persona sencilla si me la lavas te perdono eso es todo anuncio perdono a tu hermana hablar vacilante es muy soñar despierto apestoso senfeng no debería tener ni la más mínima ilusión sobre ti al escuchar las palabras de senfeng tsuna de casi no pudo contenerse y salió corriendo sin embargo parecía que estaba equivocada en este asunto y de inmediato respondió vagamente mm sí sí eso no es mejor que una competencia ¿qué estás haciendo? al ver que senfeng parecía tener algo que decir pero esta vez tsuna de fue más inteligente y lo interrumpió primero por lo que lo que quería decir fue rechazado la razón principal es que no quiere escuchar a senfeng decir algo que haga que la gente se enoje más que ella por lo que no puede evitar hacerlo por supuesto que es una comparación al ver esto senfeng quien originalmente quería decir que dormiste bien se tragó sus palabras y caminó hacia el rin al mismo tiempo solo caminó unos pasos y luego se detuvo pareció darse cuenta de que su impulso había caído en desventaja en este momento y luego se volvió para mirar al maestro de mal humor ¿por qué eres tan feroz? ahora que has hecho algo malo ¿puedes ser más humilde? no al ver su apariencia tsuna de que todavía estaba enojada de repente no pudo evitar reírse la razón principal es que ella encuentra a senfeng así de lindo confundido así es como siempre habla para lidiar con él así tienes que ignorar sus palabras tsuna de tienes que estar tranquila en ese momento tsuna de que desapareció en el humo de repente se dio cuenta de que se dio unas palmaditas en la frente y luego lo siguió rápidamente senfeng inverso vamos vamos juntos a tu rin parecía vida o muerte en este momento pero ahora todo está bien de nuevo tsuna de es tan ingenua y le gusta que la regañen ¿qué clase de mentalidad es esta? anuncio al ser arrastrado por tsuna de hacia el rin de ayer senfeng está analizando la mentalidad de tsuna de en este momento luego los dos caminaron lentamente por la calle a lo largo del camino algunos que conocían a tsuna de y otros que conocían a senfeng lo señalaban durante este periodo hubo naturalmente algunos chismes mira este es el esposo de la princesa tsuna de se ve realmente talentoso no es este senfeng escuché sobre el ayer para salvar a sin hyunai se quedó por un tiempo lo recuerdo como un jnin quien sería el esposo de la princesa tsuna de de repente varias palabras llegaron a los oídos de los dos voy no hay necesidad de explicar tsuna de pero vuelven a hablar de ti al escuchar los comentarios de otras personas en este momento wu zhao tsuna de estaba a punto de refutar pero senfeng lo detuvo debido a estos comentarios estuvo bien al principio y fue relativamente amigable para los dos pero más tarde discutieron el tema de una buena pareja entre los dos especialmente senfeng un jnin que en realidad se casó con la famosa tsuna de esta combinación hace que muchas personas se sientan indignas incluso hay gente que sabe que hoy irá al rin y no pueden evitar pelear varias veces entonces tsuna de no pudo evitar querer refutar porque estaba de mal humor sí, hablando de mí pero explicamos escucharán al ver la mirada enojada de tsuna de senfeng supo que ella era para sí mismo y su corazón se conmovió un poco luego tomó la mano de tsuna de con fuerza y la llevó al rin la mejor forma de responderles es que yo siga ganando uno no sirve solo 10 10 no funcionarán solo 100 mientras siga ganando tarde o temprano se callarán capítulo 59 senfeng tsuna de quien fue jalada por senfeng lo miró con algo de emoción se lo llevaron así y al mismo tiempo su mente estaba en caos porque ella es tan hermosa otra vez sin embargo senfeng que la estaba tirando no sabía que se había convertido en una ninfómana y caminó hacia el rin como antes en el camino tsuna de siguió a senfeng como un buen bebé después de un rato los dos caminaron hacia la arena próximo no esperaba que a la gente de konoha también le gustara participar parece ser el esposo de la princesa tsuna de pero solo es un grin los dos acababan de entrar y la audiencia estaba llena de atención y mucha gente cuestionó a senfeng sabes senfeng todavía era una buena persona a los ojos de todos ayer como resultado la actitud de todos hacia el cambio de la noche a la mañana tal cambio por supuesto senfeng tiene que competir en el rin pero lo más importante es su relación con tsuna de después de todo tsuna de tiene un estatus noble e incluso tiene la sangre del clan uzumaki en su cuerpo entonces hasta cierto punto todos la consideran medio miembro del clan una persona tan famosa que trajo fama al clan pero la identidad de su esposo los decepcionó mucho es precisamente por esto que la actitud de todos hacia senfeng ha cambiado pero no llegó al punto de los celos y el odio sino que era el esposo de tsuna de en su corazón denegado anuncio senfeng al ver esta situación tsuna de supo cuál era el motivo en realidad estaba muy indefensa al respecto e inmediatamente miró a senfeng como si quisiera consolarlo al final solo senfeng levantó las cejas y miró indiferente está bien no es tu culpa de hecho desde el principio senfeng ya había hecho los preparativos la identidad de mí mismo como el esposo de tsuna de es realmente aterrador al fin y al cabo en todo el mundo houki aunque el actual clan se enjueste demostrando su prestigio sigue ahí entonces el heredero de una familia tan poderosa la otra mitad definitivamente llamará la atención al ver a senfeng ahora es común que estas personas se quejen no chisme en el hermano mayor de senfeng es muy fuerte justo cuando senfeng y tsuna de avanzaban sonó una voz familiar al escuchar esto senfeng miró hacia el sonido justo a tiempo para ver que sin hyunai estaba discutiendo con un hombre que era mucho más alto que ella y tenía el cuello sonrojado ya sea digno o no el hermano mayor de senfeng es muy fuerte no el pollo débil que dijiste jeje que sería un simple hyunin pero con un hyunin wow después de que el hombre escuchó las palabras de sin hyunai había una mirada de sarcasmo en su rostro y su tono era muy desdeñoso pero en medio de su discurso hubo un alboroto de la multitud que interrumpió sus palabras en ese momento el hombre detuvo lo que estaba a punto de decir y miró a su alrededor justo a tiempo vio a senfeng tirando de tsuna de y caminando hacia él maestro tsuna de maestro tsuna de los ninchas que pasan por el camino saludan a tsuna de de ninguna manera la identidad de tsuna de está ahí por lo que muchos ninchas lo llaman adulto además ahora que sus habilidades médicas se han hecho famosas nadie puede garantizar que estará a salvo por lo que se convence llamando a este señor anuncio por supuesto nadie llamó así a senfeng pero formó un fuerte contraste al escuchar los saludos de estas personas tsuna de primero miró la expresión de senfeng y descubrió que no había nada inusual en él por lo que se sintió aliviado de inmediato y luego asintió con la cabeza a esas personas después de un tiempo los dos llegaron a sin juna y al mismo tiempo el joven nincha saludó a tsuna de con entusiasmo maestro tsuna de pero pagó en vano después de todo si no hubiera escuchado lo que dijo antes tal vez tsuna de habría respondido pero eso es sólo si después de escuchar lo que dijo esta persona hace un momento tsuna de lo está ignorando directamente ahora como si no existiera tal persona a senfeng tampoco le importó y caminó lentamente frente a sin juna y acariciando su cabeza con las manos qué pasa estás tan ansiosa y pálida quién te intimido senfeng hermano mayor al ver venir a la persona sin juna y inmediatamente se rió alegremente y al mismo tiempo tomó la mano de senfeng con ambas manos hermano mayor de senfeng dile rápido eres muy fuerte al ver la apariencia de sin juna y preguntándose a sí mismo para probarlo senfeng de repente se rió al final no pudo contenerse y estuvo de acuerdo con toda su boca está bien no te lo tomes a pecho sería bueno mirar contigo hermana tsuna de y verme ganar como dijo senfeng le hizo una seña a tsuna de y este último entendió de inmediato cuando vio la situación soltó su mano con senfeng y caminó frente a sin juna y sin juna y sígueme ahora espera a este tipo va a competir así que no lo molestes originalmente tsuna de planeó llamar a senfeng este tipo pero en medio de hablar vio los ojos sombríos de sin juna y inmediatamente cambió sus palabras y al mismo tiempo miró a senfeng sin palabras senfeng pensó en secreto que se trataba de una especie de sopa de éxtasis para sin juna y ella sólo había estado junta por un día y esta chica casi fue repudiada por sus familiares es una pena que te haya abrazado antes quejándose en secreto en su corazón tsuna de detuvo a sin juna y la separó de senfeng y miró a senfeng al mismo tiempo justo a tiempo senfeng vio que senfeng caminó hacia la persona que acaba de hablar aunque creo que lo que dijiste no está mal pero lo que hiciste está mal nos vemos en el ring tan tan chunin en lo que respecta a la identidad no le importa lo que diga esta gente después de todo los trolls y similares se pueden encontrar en todos los lugares la clave es que chunin estaba equivocado y planeó usar esto para llamar su atención y la de tsuna de ya sabes incluso si algunas personas no aprobaron a senfeng antes todavía se contuvieron cuando dijeron esto anuncio pero cuando llegó a él lo dijo en voz alta como si quisiera llamar la atención es por eso que senfeng está buscando un desafío dijo que lo que acaba de decir es por provocación y el desafío es una respuesta ¿por qué no te atreves? al escuchar las palabras de senfeng en este momento el chunin resopló con frialdad luego miró a tsuna de y descubrió que no lo miraba en absoluto lo que oscureció su corazón pero pronto se animó y miró a senfeng con ojos ardientes solo espera cuando te derrote la maestra tsuna de definitivamente me verá luego siguió a senfeng al rin con un poco de entusiasmo en sus ojos es terrible para senfeng ahora elegirlo a él si este tipo admira más al maestro tsuna de y no es malo en eso espero que sea un poco más ligero 1. al ver al oponente de senfeng todos comenzaron a discutir en voz baja pero en términos generales senfeng no es muy optimista después de todo él es jnin ahora y todos saben lo que significa jnin entonces en su opinión la brecha entre los dos es enorme casi un movimiento en segundos vamos hazlo tú primero de pie en el rin las personas que subieron miraron a senfeng con desdén había visto mucho a jnin e incluso mató a jnin con mucha facilidad por lo que también fue muy fácil en este momento hagámoslo senfeng mi más admirado maestro tsuna de cómo puedo casarme con alguien como tú de acuerdo en este momento senfeng que estaba frente a él escuchó la solicitud del otro lado y estuvo de acuerdo sin pensar y luego lo vio caminar lentamente cuando los dos aún estaban a unos metros de distancia de repente explotaron y con la velocidad del rayo lo golpearon en el abdomen al mismo tiempo senfeng también atacó varios puntos débiles de su cuerpo lo que provocó que cayera al suelo al instante próximo después de derrotarlo fácilmente sonó la débil voz de senfeng lo que inmediatamente hizo que los alrededores del anillo se silenciaran y luego se volvieron ruidosos nuevamente capítulo 60 tan rápido el movimiento que hizo hace un momento fue tan rápido el lugar que atacó parece ser el punto débil de yunai este tipo de método de ataque no es algo que un nincha con la posición de jnin pueda usar punto justo después de que cayeron las palabras de senfeng las personas que miraban la batalla debajo lo miraron con incredulidad la batalla que originalmente se pensaba que era unilateral ahora es de hecho unilateral pero fue completamente diferente de lo que supusieron porque uzumaki yunai fue instantáneamente derribado por él incluso ahora cayó al suelo sin poder levantarse de repente aquellos que subestimaron a senfeng le prestaron más atención en sus corazones no pensarían que fue la suerte de senfeng que uzumaki yunai cayera solo cualquiera con un ojo perspicaz podría decir que fue derribado después de ser atacado por senfeng al mismo tiempo no pude evitar tener algunas dudas sobre las noticias sobre senfeng que salieron antes es este jnin es común ¿por qué eres tan bueno en gimnasia? debes saber que la capacidad de un nincha para luchar en espacios cerrados está incluida en la evaluación de la fuerza del nincha combat taijutsu se ejecuta aún más a través de un nincha de jnin, chnin, jnin, keiji e incluso más poderosos de lo contrario el clan uzumaki no habría tenido ese anillo oye, este hombre está buscando la muerte en este momento, al ver a senfeng derribar al hombre con un puñetazo Tsunade sostuvo su frente con impotencia en estos días, bajo el entrenamiento de senfeng, ha mejorado mucho en sus habilidades físicas pero todavía está lejos del nivel de senfeng entonces, al entrenar con él, Tsunade mantuvo a senfeng a la defensiva y nunca lo dejó atacar anuncio porque una vez que él ataca, este obstinado hombre heterosexual no le dará la oportunidad de defenderse en absoluto no preguntes por qué, solo pregúntale a Tsunade si lo ha intentado entonces, cuando escuchó a uzumaki yunai decir que dejaría que senfeng atacara primero, supo que este joven se había ido el resultado fue tal como ella lo había imaginado, solo un momento después, el distrito confesó en el escenario senfeng hermano mayor, tan fuerte en este momento, sin yunai también miró a senfeng con ojos brillantes sabía que senfeng era muy fuerte, de lo contrario no se habría quedado para monopolizar a los tres chunnings pero después de todo, nunca lo ha visto con sus propios ojos, pero al verlo ahora, finalmente sabe cuán fuerte es senfeng con un golpe, chunning se cayó es así de simple y grosero aunque esta arena es solo una habilidad física que es inferior a la calidad de la gente común pero en opinión de sin yunai, es directamente proporcional senfeng chunning esta desigualdad ya ha dejado una marca en su corazón senfeng gana en ese momento, el árbitro que originalmente estaba en la arena se apresuró y anunció que sengan había ganado de hecho, antes de anunciar el inicio de la competencia, uzumaki yunai dijo que dejara que senfeng lo hiciera primero para que él, el árbitro, solo pudiera mirar fijamente ahora que tiene la oportunidad, naturalmente saldrá y anunciará en caso de que senfeng dijera el siguiente, alguien surgiría si ese es el caso, puede seguir siendo árbitro no te preocupes, está bien es solo que las funciones de su cuerpo no pueden moverse normalmente ahora al ver al árbitro en cuclillas para ver la lesión de uzumaki yunai, senfeng le recordó oh quizás fue la actuación de senfeng lo que lo sorprendió después de escuchar sus palabras, el árbitro de alguna manera tuvo la sensación de enfrentarse a alguien superior y su mentalidad se desequilibró un poco pero rápidamente hizo bajar a uzumaki yunai y luego le dijo a la audiencia ¿quién más quiere desafiar a senfeng? vaya anuncio yo voy déjame primero, déjame primero justo cuando el árbitro terminó de hablar, la ruidosa arena de artes marciales se volvió extremadamente animada si el árbitro lo dijo antes, todos aún podrían dudar porque, en su opinión, senfeng en el nivel jnin no tiene ninguna experiencia de combate pero ahora es diferente, con la punta del iceberg revelada por senfeng, algunas personas ya saben que él no es débil junto con la segunda derrota de uzumaki yunai hace un momento, se sintieron un poco humillados entonces, en este momento, muchos jnins levantaron la mano, e incluso algunos jnins levantaron la mano este al ver a tanta gente a la vez, el árbitro se sintió un poco avergonzado e inmediatamente se volvió para mirar a senfeng, queriendo pedirle sus deseos sabía que la arena de artes marciales de hoy es el campo local de senfeng todo se debe a que uzumaki a sina le dijo que dejara que senfeng desafiara casualmente hoy vengan uno por uno, ustedes lo arreglan al ver esto, senfeng nunca se negó a venir, extendió las manos con indiferencia y no expresó nada malo de todos modos, hoy vino a luchar contra esta gente wow, este hombre está tan orgulloso yo también voy cuenta conmigo cero para flores está bien si senfeng no hace esto, pero cuando lo hace, algunas personas no pueden quedarse quietas después de todo, este es su territorio, y las acciones de senfeng más o menos los hicieron perder la cara vaya, no está mal pensé cuánto puede soportar, no es una defensa rota al verlos así, las nubes en la cara de la cara están en calma y el viento es ligero, pero el corazón está lleno de alegría anuncio lo que quiere es este tipo de efecto, solo que cuantas más personas participen, más personas derrotará y más cofres del tesoro obtendrá todos estos fueron descubiertos por senfeng en el futuro con oa san nin aunque solo usó habilidades físicas en ese momento, el sistema juzgó que ganó por esta razón, se le dio un cofre del tesoro incluso si la recompensa se ha reducido en un nivel, no es débil una docena más o menos de jnin, 50 o más de chnin desarrollado mirando a estas personas, senfeng se frotó las manos con diversión, listo para hacer una gran pelea al mismo tiempo, los ninchas de la familia uzumaki también caminaban frente a él hola, uzumaki muya una muchacha muy delgada, de piel color trigo que revelaba su salud hola, senfeng para las chicas, senfeng siempre ha sido generoso, y lo vi de pie con las manos detrás de la espalda tú lo haces primero w al escuchar sus palabras, uzumaki muya no le dio al árbitro la oportunidad de comenzar y comenzó a atacar vi que corría muy rápido, y en poco tiempo estaba frente a senfeng, y lo golpeó en la cara, tratando de obligarlo a moverse pero senfeng vio su ataque, pero se quedó quieto y dijo a la ligera, cinco debilidades eh auge 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 luego, cuando uzumaki muya no reaccionó, senfeng se volvió hacia un lado y lo atacó en cinco lugares, incluidos el brazo, el abdomen y la cintura silbido senfeng solo lo tocó ligeramente, pero el cuerpo de uzumaki muya se sentía como si hubiera sido electrocutado golpeas muy fuerte, pero debido a la falta de fuerza, lo has almacenado durante demasiado tiempo y no hay muchos ángulos puedes intentar balancear tu cuerpo después de desactivar su ataque, senfeng de repente ejerció fuerza y la derribó directamente auge la vi caer al suelo, pero no quería ser tan miserable como uzumaki yunai en este momento, pero eso también significaba que había perdido la brecha entre los dos lados es demasiado grande